...frente a Metro, reinauguración del estadio Juan de Bótenes a Rosemena, yo lo conocí en algún momento como el estadio olímpico, lo conocí también como el de Cabo Verde, o Verde claro, pero de todas maneras, es el estadio con mayor cantidad de hechos históricos de todo el país, sin lugar a dudas. Lo vamos a ver alrededor de este, hombre, de este evento que más allá del partido, que es exactamente algo interesante, pues hablemos también de la historia. Buenas tardes, Carlos. Buenas noches, don Lemos Jiménez, y a todos nuestros amigos televidentes, hoy un día especial, haciendo historia, reabre nuevamente la puerta del estadio Juan de Bótenes a Rosemena, y qué partido que nos espera también entre la novena de Metro y el equipo de Herrera, mire ese estadio Lemos Jiménez, ¿qué le parece? Cuénteme. Yo estuve ahí, hoy en la inauguración oficial, la que presidió el presidente de la República, y he estado, gracias a Dios y a este trabajo humilde que tengo, desde que el estadio fue abandonado, todo el proceso de reestructuración, eso fue más temprano, y esto es ahorita. Wow, esto es ahorita. El estadio, mire todo lo que se da en este instante, en el juego de artificios, la pirotecnia, un estadio que, decir, se mantuvo con la fachada externa, así lo dispuso, porque es monumento histórico. Claro, tiene que mantenerlo. Sí, entonces a partir de ahí, pues los arquitectos tenían que respetar todo ese tema. Pero bueno, en el épico estadio, el gigante de Cabo Verde, Playball. Y señor, es lo que se espera. Es el Vampire. Sin duda alguna, sin duda alguna. Qué hermoso parque de pelota Lemos Jiménez, la verdad que siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, la palabra clave es el mantenimiento. El mantenimiento, si le damos buen mantenimiento a este estadio de Juan de Montenegro de Semena, va a durar por muchos años. Le voy a añadir un detallito más a lo que usted acaba de decir, totalmente de acuerdo, pero los ciudadanos tenemos que empoderarnos de esta obra. Los vecinos tenemos que cuidar, escuchen, tenemos, esto es un tema de todos, cuidar esta bellezura, por decirlo de una manera. Sí, y tantos años de espera, ¿no? Tantos años de espera donde ya los fanáticos pedían jugar en el estadio Juan de Montenegro de Semena, hoy abre sus puertas nuevamente. Y eso es lo que esperamos que todos, todo el pueblo panameño lo cuide, que es lo más importante. A nivel de categoría juvenil, tengo el dato, ¿cuánto fue la última vez que se jugó en ese estadio? Hace bastante rato, en el año 2005, Colón Metro. Y a nivel de categoría mayor, la última vez que se jugó una final fue el 5 de abril del año 99. Mire, esta es la fachada del estadio. Ahí había más de 14.000 personas, Lemos. Es uno de los primeros partidos que se transmitieron por televisión, sin lugar a dudas. Mire, ese ambiente. Ambientazo, es lo que le llamaban el gallinero, ¿no? Así es. Los ajustes de sus televisores, y en nuestro tiempo, decía Néstor, fuera de tracking. ¿Cómo se decía? Fuera de tracking. Ok. Había que recular de eso, ya eso no existe, la tecnología lo superó todo. Aquí juega Metro, ese Wilfrido Córdoba me parece, Pacha Sánchez. Campeonato Nacional Intermedio. La taquilla. Señor. Oiga, en este estadio, Laguna ganó su corona mundial también, año 55. Grandes eventos. Gloria deportiva y más Laguna. La mayoría de los equipos del interior vieron coronadas sus apelaciones de campeonatos. Estoy hablando en este estadio. Los Santos, Chiriquí, Cocle. Mire, estamos viendo ya el público, la gente saliendo. Es que este estadio tiene otro sabor. Se presta. Sí, Lemos se presta. Mire, los fanáticos cómodamente en su butaca, esperando el partido. Mire, hay muchos fanáticos de Herrera también que llegaron al estadio. Por supuesto, Metro juega como local. Será el partido inaugural, lógicamente, de la segunda etapa ya de este campeonato juvenil, la ronda de ocho. Buen partido entre la novena de Metro y Herrera. Antes de seguir más con la historia, Lemos, ambos equipos en la ronda regular dividieron. El equipo de Herrera ganó en el Claudio Neto uno a cero el equipo de Metro. Y en el estadio Justino Salinas, el equipo de Metro le ganó ocho a cero al equipo de los dirigidos por Israel Delgado. Hay que destacar el hecho de que alrededor del estadio, cuando hay el acto, yo diría, protocolar, o los actos protocolarios en torno a la reactivación de este estadio hoy en día. Oye, tiene un tablero a otro nivel. Espectacular. El tema del himno nacional de la República de Parabas. La República de Parabas. El equipo de Mesa. El equipo de Mesa. El equipo de Mesa. El equipo de Mesa. Oye, tiene un tablero a la갔iva del alumno. El equipo de Mesa. Gracias. 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 Así mismo es mi querido Lemo, aquí estamos viviendo una fiesta increíble, un juego de pirotecnia detrás mío luego de cantar el himno nacional donde ambas novenas estaban pues puestas en la línea, disfrutando de un momento histórico porque se reabren las puestas del estadio Juan de Montenegro a Rosemena. Te quiero decir que las fanáticas estadísticas, tanto fanáticos de Herrera como fanáticos de Metro, están llegando, el partido de juego está programado para que inicie a eso de las 7 y media de la noche luego de todo el acto protocolar. De igual forma se espera que se ve pues ese lanzamiento de honor que va a estar a cargo del director de Panteportes, el señor Luis de Nijarce. Así que yo voy a continuar por acá porque esto se está poniendo muy bueno y voy a estar acá para llevarles a ustedes todo lo que esté sucediendo aquí cerquita de los hechos, compañeros. Gracias, gracias, gracias. Oiga, disfrute usted este instante, está interesante, está lindo. Y básicamente lo más interesante es todo lo que está... Oiga, hay que decir que la ciudad está congestionada naturalmente un día como hoy, 31 de enero, usted sabe que se celebra, ¿no? Don Bosco, sin duda. Y hay mucha actividad alrededor. En todos lados, en todos lados de Panamá. Así que evidentemente que hay mucha congestión en el tráfico y el partido va a empezar a las 7 y media. Entonces vamos con una entrega periodística, me dijo Néstor. Así es. A propósito de este estadio que hoy reabre el... Tu puerta nuevamente, claro. El Coloso de Cabo Verde. Aquí está. El estadio Juan de Moste Nejarosemena, mejor conocido como el Coloso de Cabo Verde, vuelve a abrir sus puertas después de 21 años de estar en el abandono. Sus inicios datan de 1938, cuando el gobierno decide crear una sección olímpica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este estadio, en su mejor época, fue testigo de grandes momentos en la pelota nacional, además de 25 torneos de béisbol profesional, tres series del Caribe y los grandes duelos entre los equipos profesionales y los provinciales en los campeonatos criollos, además de eventos internacionales de boxeo y fútbol. Hoy en día, con una inversión de 14 millones y la creación de áreas nuevas de esparcimiento, plazas, jardines, estacionamientos, acceso para discapacitados, dos canchas de béisbol, gradería para 7000 personas. Y también incluye dormitorios con capacidad para 30 personas, cocina, gimnasio, vestidores, baños y jaula de bateo. El estadio está listo para que se juegue el primer encuentro de la ronda de 8 del Béisbol Juvenil, hoy entre Herrera y el equipo de Parma Metro. Bueno, aquí está el amigo Peña, David Peña, con una tremenda entrega periodística. Y vamos nuevamente con Mález, que ahora tiene ya para meternos en el encuentro en este octavo de final. Adelante, Mález Polanco. Así mismo es, queridos compañeros. Estamos con el mánager Israel Delgado. Primer partido de esta serie de 8. Le toca a la novena Herrera iniciar en la carretera, como se dice hoy. En este estadio, el Juan de Montenegarra Semena, que reabre sus puertas para el béisbol nacional. Sí, primero que nada, darte las gracias por la oportunidad. Y bueno, primero estamos contentos con la clasificación y estar en una ronda de 8, ¿no? Y estar inaugurando, o yo diría que rehabilitando el estadio Juan de Montenegarra Semena. Pienso que es un privilegio que hemos tenido y estamos contentos. Estamos contentos con este primer juego de la ronda de 8 y que sea quien es Juan de Montenegarra Semena. Sin querer revelar mucho, hablar de cómo se preparó la novena de Herrera para esta noche. Hablar del trabajo monticular con el que va a salir Israel Delgado para enfrentarse a Panamá Metro. Sí, mira, nosotros, el equipo se ha preparado bien en sentido general. Hoy nosotros vamos prácticamente con el primer lanzador de nosotros, que es Joshua Saavedra, ¿no? Es prácticamente el primer abridor del equipo. Es uno de los peloteros que tiene la mayoría de edad, o sea, que tiene el refuerzo, ¿no? Y que ha estado en buenas condiciones. Esperemos que hoy aquí se celebre un gran partido. Yo pienso que esta va a ser una ronda difícil. Nos ha tocado Metro, un tremendo equipo. Pero bueno, los muchachos tienen buena actitud, buena disposición y esperemos que podamos salir con la victoria hoy. Y ya por último, ¿qué podemos esperar de Herrera en este primer partido, esta ronda de ocho? No, nosotros, como todos venimos con el objetivo de ganar, ¿no? Y tratar de conseguir la victoria, ese es el objetivo. Hay que jugar bien, hay que demostrarlo en el terreno. Pero el equipo está en buenas condiciones y me gusta algo que terminamos muy bien. Terminamos con una victoria ante Boca de Toro y con una buena victoria ante Veragua por ajustamiento de carrera. O sea, que el equipo terminó, o sea, cerró la primera ronda que tuvimos algunas altas y bajas. Pero en definitiva, cerramos bien la ronda regular. Bueno, muchísimos éxitos esta noche, compañeros. Estas fueron las palabras del manager del equipo de Herrera Israel Delgado. Continuamos con ustedes en estudio. Bien, efectivamente. Bueno, vemos ahí parte de los actos protocolarios ya previo al... Reitero, por decirlo en la inauguración deportiva. En la mañana, el corte de cinta estuvo y de velación de la placa. Estuvo a cargo del Estado, del Presidente de la República. Y además, estuvieron presentes, que estuvo la palabra también, César Augusto Arosemena y algunos otros... Estamos hablando del nieto del Presidente... De Guadamante Arosemena, así es. Y algunos otros tataranitos que estuvieron en la... Claro, así es. Y bastantes jóvenes y niños. Sí, vi muchos equipos de las pequeñas ligas de aquí de Panamá. Eso es muy importante porque sin duda, Lemo, esos niños van a seguir con ese desarrollo que posiblemente lo vamos a ver jugando aquí también, en este estadio de pelota de Guadamante Arosemena. Grandes ligas estuvieron presentes Carlos Lí y Rubén Rivera. Ah, cómo no. Y otros, muchos otros, muchos otros personajes que, bueno, que se hicieron ahí jugando. De hecho, sea de paso a los Rivera, tanto a Mariano como a Rubén, le hicieron el traeo ahí en el estadio de Guadamante Arosemena, así es. Volvemos nuevamente con la acción previo al partido, ya entrando en juego. Hablamos con... Israel Delgado. Ahora nos toca con... Enrique Serracín. Vámonos con Males, adelante. Es que es así, compañeros, hay que hablar con los protagonistas de esta noche y para eso estamos aquí con Kenny Serracín, el manager de Panamá Metro. Inicia esta serie de ocho aquí en casa, en la Casa del Béisbol, a nivel nacional, en un reinaugurado, Juan de Móstenes Arosemena. Sí, primero que nada, gracias por la oportunidad, como tú lo dices, sí. En un día especial, en un estadio que tiene mucha historia, estamos hoy aquí, gracias a Dios, y nada, disfrutar de esta inauguración de nuevo del Juan de Móstenes y vivirla con una victoria. Así que vamos a intentar sacar esa victoria de la noche de hoy. Preguntarle por el trabajo de Panamá Metro para esta noche, sobre todo ese trabajo monticular con el que vas a iniciar para poder contrarrestar el trabajo de Herrera. Sí, hoy le toca a Gustavo García, nuestro primer abridor. Creemos plenamente que puede ayudarnos a tirar unos cinco o seis episodios y utilizar el bullpen temprano. Y por último, ya para cerrar, ¿qué podemos esperar de la novena de Panamá Metro esta noche, que inicie esta serie de ocho siendo local, en casa? Sí, lo importante es que terminamos fuerte, creo que terminamos los últimos partidos golpeando bien la pelota, jugando una mejor defensa. Y en esta serie de ocho es lo mismo, salir a jugar partido por partido y conseguir las victorias. Bien, muchísimas gracias y éxitos para hoy. Compañeros, esas fueron las palabras de Quique Serracín para esta noche, el primer partido de esta serie, Herrera-Panamá Metro. Por el momento, continuamos con ustedes en estudios. Lo que habría que ver, porque cuando bajábamos por Calidonia, por toda esa avenida, Calle Q, Calle 35, uno podía alistarse, buena petanga. De todo, había de todo. Saos. Sí, cómo no. En la entrada, usted no... No, no, esos tiempos no... Usted era muy joven, era muy joven. Pero usted está recordando esos viejos tiempos que es importantes, ¿no? Sí. Bueno, no tan viejos, pero yo, por ejemplo, recuerdo desde el 90, 91, 92. Hasta ahora, sí. Hasta que llegó el momento que el estadio estaba un poco deteriorado y, bueno, hasta que de nuevo se toma la decisión, que, bueno, por muchas razones demoró bastante la reconstrucción, todo es butaca, todo. Cómodamente. Es que los fanáticos van a estar cómodos, eso es lo importante. Y el ambiente que se va a respirar, Lemo, va a ser un ambiente mágico en este estadio. Sí, porque anteriormente en esa zona era cemento. Sí. Cemento y, miren, esa es la parte donde básicamente era puro cemento. Había en la zona que era la sombra, que fue construida para el año 70, la celebración de los Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos del Caribe y Juegos Bolivarianos. Los últimos, ¿no? Que hicieron aquí en Panamá. Pero sí, mucha gente recordando. Yo debo agradecer la gentileza que tuvo conmigo Alfredo Francechi, que me envió un escrito muy completo. Muy interesante, mucha historia. Que a lo largo de la transmisión estaremos... Claro, claro, la historia es importante. Lemo juega un papel crucial. Por ejemplo, en este estadio jugaron tres equipos de la Liga y uno de triple A. Uno de triple A. Los Yankees de Nueva York, los Piratas de Pittsburgh, el Doge de Brooklyn, creo que es así, espero no fallar. Aquí jugó, hay 20 peloteros más o menos, que jugaron aquí, que hoy están en el Salón de la Palma. Los del Palma también. Sí. Imagínense. Incluyendo a Mariano Rivera. Es el nuestro, es el de acá, es el panameño. Pero, por ejemplo, de los que de pronto son famosos, Jackie Clipper, Jody Mayo. ¿Cómo no? Claro. Don La Zorra. Jackie Robinson. Y Jackie Robinson, que también antes de firmar, antes de subir a la Liga, hubo también en el estadio Guadalupe. Aquí en este estadio. Ok. Flashback, flashback. Aquí vamos a ver esta figura. En el año 94, estamos ya, acuérdense que en el 99, prácticamente no se jugó. Vamos a poner ese flashback, señor director, donde quiera. Y esto tiene un valor histórico. Señor. Sergio Arauz. Equipo de Chiriquí. Sextoini, parte alta. Aquí lo vemos. Combate de aluminio en esos tiempos. claro. El equipo juvenil, ¿no? Juvenil, sí. 1994. Estamos hablando del equipo de Chiriquí Occidente. De Chiriquí Occidente, salió. Él comienza allá, después entonces juega en el estadio del equipo de Chiriquí y posteriormente, creo que sí, es mayor, es esta categoría mayor. Bueno, y acá llega lo que vamos a hoy a, saludos, saludos. Al chico. Qué hermosa camisa. Esto lo vamos a, a hoy, vamos a tener una sorpresa que ahora lo vamos a poner. Más adelante, más adelante. Más adelante, más adelante, le tenemos una sorpresa. Bueno, aquí estaba Sergio Arauz, año 94, en el estadio, el viejo estadio, Guatemala. Y posteriormente la mayor jugó mucho tiempo para el equipo de Boca del Toro. Y Metro. Y Metro también jugó, claro. También jugó en Metro. 94, en el estadio, en el estadio Guandemoto, en la Arosemena. Y hoy, doblamos una noche especial, ya que se va a jugar nuevamente, vivo, lo que quería el fanático, lo que queríamos, en este coliseo, que la verdad, el parque de pelota luce muy bien, en buenas condiciones, para jugar torneos juveniles, mayor, y por qué no, torneos internacionales. Y lo otro es que, ok, vamos a mostrar, en breve, lo vamos a tener en las redes, lo vamos a tener, es la sorpresa que vamos a tener, y seguramente tendrá una forma, para que los fanáticos se lleven este souvenir. Decimos que es, podemos adelantar. Hombre, le tenemos la camiseta del equipo de Panamá Metro Juvenil. La bella camiseta, es una preciosura. Sí, claro. El nuevo modelo del equipo de Metro. ¿Cuál color? Dígame, ¿qué color era el que vamos a tener? El color rosado. Hoy se va el color rosado. Hombre, igualito a la de Messi. Bueno, está bien, no está mal. Hay que decirlo, no, hay que decirlo. Esta es una cortesía de la gente de Rido, sí, que son los patrocinadores del equipo de Metro. Así que estén atentos a las redes sociales, en el episodio vamos a tirar, una pequeña trivia, para que el primero que conteste, en el noveno episodio. En el noveno episodio. Vamos a comenzar a dar detalles, detalles, detalles. Usted va anotando, va anotando. En toda la historia. En el noveno, en el noveno. Ahí. Se la vamos a dar entonces al ganador. Bueno, los fanáticos que estén pendientes de esta transmisión, que es histórica, don Lemo, entramos en la historia nuevamente. nuevamente con este partido. Comienza la gente a reportar, sintonía, está saludando a mi querido amigo, le voy a decir quién se trata, mucha gente, Eloy Núñez, oiga, uno de los grandes historiadores, y fue incluso miembro de la liga profesional, en su momento, la liga profesional del béisbol, que por mucho tiempo jugó desde el año 45. Cuando me voy a tener, claro. Mire ese infil, compacto, Lemo Jiménez, los jardines. Me recuerda mucho, como le mencionaba, como el estadio de Free Training, la pequeña loma, que es en el jardín derecho, esto lo hace más interesante, todavía, y el público sigue llegando, los fanáticos esperando solamente, que digan play ball, para disfrutar este gran partido, entre ambas novenas, Metro y Herrera. Y Herrera y Metro, claro que sí. como no, como no, pero bueno, será interesante compartir con todos, acerca de, oiga, les voy a decir, tenemos detalles también, no, es que los aficionados, tienen que estar llegando ahora, un poco retrasados, por el tema de la, de la procesión, de Don Bosco, claro. oiga, desde que yo recuerdo, el 31 se tranca, porque hay una, una fidelidad, de parte de los ingreses de Don Bosco, que van desde temprano, desde muy temprano, y que la procesión se da, prácticamente a prima noche, siempre, por eso que los fanáticos están llegando, pero miren que el público ha dicho presente, el emo, que es importante, ha dicho presente, para disfrutar de este espectáculo, entre ambas novenas, sabemos que, un estadio nuevo, un estadio moderno, más que todo, muchos años cerrados, pero bueno, abre su puerta el día de hoy, y miren el partido que nos toca, ¿no? Herrera, ante el equipo metropolitano, sigue, muchos padres de familia, muy importantes, ya que son equipos juveniles, abuelos, tíos, padrinos, van a disfrutar también, de este partido, y sobre todo, los fanáticos en generales, que ya querían ir, al estadio Guandemontes, a Rosemena, no solamente para apoyar a la meta, sino a todos los torneos, que se aproximen, en este lindo parque, de pelotas. En el béisbol profesional, mientras salen los árbitros, cuatro árbitros, a partir de hoy, hay que destacar el trabajo, por 22 años, de Bobby Prescott, vamos con... Todo eso queda en la historia, don Lemmo, y eso es historia. Bobby Prescott, pegó 80 honrones, en la oliva profesional. 80 cuadrangulares, sí. Wow, sí, me dio gusto. López, Héctor López, 52, y Clyde Barry, 43. Imagínese. Metro campeón, mire usted. No ajusten sus televisores. Esa es la señal de origen. Sí, pero mire usted, así se inauguraban, los eventos, campeonatos nacionales, este era el Moisés Ocaña, desfilando, previo a la inauguración, de un campeonato, de ese momento. Esto era básicamente, un concurso de banda, entonces. Sí, sí, de banda de musicales, ahí está el Fermín Nadó. ¿Qué año es este? ¿Néctor? Ok. Cualquier año, póngale cualquier año, pero es, seguramente, pero mire, parte de las cosas que se generaron en este estadio. Claro. Ahora le voy a decir, los presidentes que hicieron primer lanzamiento en inauguración de campeonato. Le tengo ese dato también. Mire que siempre se ha platicado de la banda en todos los estadios, eso no es de ahora, mire los años que viene toda la banda para inaugurar los estadios de este país. Le voy a hablar de un invicto. Venga. Bruchén, lanzó ahí para Metro, nunca perdió, siete juegos ganados en fila. Posteriormente fue Grandes Ligas, no mire, doce juegos consecutivos ganando Bruchén, un estelar sin duda alguna en su tiempo. Le puedo decir que me tocó transmitir en la provincial, él jugaba para San Miguelito, era pitcher y jardín central. A ti va bien Bruchén también. Sí, bueno, sí. Y aparecían todos los chen, que eran bastantes. Sí, cómo no, claro. Cástulo. Cástulo, Ariel Chen. Estaba hablando del papá. Ah, sí, de la descendencia. Cómo no. Y todos, todas las amistades. Y veíamos ese, en el viejo estadio Juan de Montes, a los semelos. Pero bueno, hoy pues tendremos, hablemos un poco de este, claro, que hay que hablar del, y vamos a tener. Claro, vamos a hablar de historia en todo el partido. Pero, ok, Metro, tal como, es que la tabla termina como apretujada ahí, y de pronto veía que estaba casi en parte, pero se van a una serie de ecuaciones del tema de, de la, del TQV, que, bueno, Metro clasifica al final, de cuarto lugar. De cuarto lugar. Y por eso está jugando del local. Ok. Y está jugando con el equipo de Herrera, que quedó en el quinto lugar. Vámonos ahora con las alineaciones del partido. Vamos con el equipo visitador, que es el equipo de Herrera, que hoy visita a Metro. Este match, este, es tradicional. Aquí está. mire, la ofensiva del equipo de Herrera, no, César García, bateó para 256, Luis Villarreal con 301, buen bateo Jorge Pinilla, 315, Julio Cás, el cuarto bate, bateó para 265, Rubén Deago para 291, Víctor Celay, que es el refuerzo. Sí, le se pronuncia mejor. Víctor Celay, 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 Víctor Celay, 284, que es el refuerzo del equipo de Los Santos, Yadier Fuentes para 300, José Pimentel 189, y cierra la artillería, Anderson Reina, que bateó para 218, el equipo de Herrera, alineo, alineo de esa manera, Lemus Jiménez. Metro con 20, Rivera y Castillo en los jardines, en el cuadro interior, Eduardo Bolívar, McLean, el Cholo, el Luzo, Marcito Reluz en segunda, y Oscar Murillo en primera base. García, hablaron del Pitcher, decía las razones, con Pablo Rosemena, completan la batería. Sí, señor. Oiga, entonces es Celay. Es Celay, es Víctor Celay. Y usted lo conoce porque... Sí, porque él pertenece a las pequeñas ligas de Betania. Listo, ya no lo veo más. Celay a partir de hoy. Y Celay tuvo buenos numeritos con el equipo de Los Santos, batió para 284, impulsó 18 carreras, un receptor ofensivo. Listo. Entonces, ya está todo listo. Dijeron que a las 7 y media, parece que van a arrancar a las 7 y media. Sí, ahí está enfocando a Gustavo García, que fue que le ganó a ese equipo de Herrera en el estadio Justino Salinas. Ese partido quedó 8 carreras por cero. Mire usted, humedad del 51%, hay un poco de humedad, 32 en la temperatura, viento 22 kilómetros por hora. Regular, regular. Una brisita ahí para... Leve, algo leve. Para entusiasmar a la gente que viene allá. Claro, abajo y se presta bastante. Se presta bastante. Pero mire, ahora que ya abre su puerta nuevamente el estadio Guandemota, Narosemena, llegaron nuevamente las pequeñas ligas de Curundú a los torneos sectoriales. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, eso depende, porque la franquicia usted sabe cómo opera. Usted está metido en ese tema. Y eso va a depender de la misma comunidad. De la comunidad, claro. Bueno, hay que decir que Plinio fue por siempre el que, digamos, el invitador de esa franquicia, de esa parte. De Curundú. Y quien gestionó. Claro. Oiga, Villasaita, Joan y su esposa Karen están en sintonía para este partido. Hay una sintonía. Gracias, gracias por la sintonía, hombre. Impresionante. Así que, bueno, estaremos ya listos para comenzar esta jornada interesante. Yo reitero, la sorpresa, para mí, digamos, se habían dicho que esto iba a inaugurarse en el campeonato mayor. Mayor. Así es. Y entonces, cuando vimos el calendario que ya empezaba esta etapa de la juvenil, me pareció interesante y realmente la reacción de la gente ha sido interesante. Positiva, ha sido positiva, ha dicho presente. Y como le mencionaba, Alemo y amigos televidentes, ya la gente pedía play ball aquí en el estadio Guandemótenes Arosemena. Ya abre su puerta nuevamente. El equipo mayor también, sin duda, va a jugar aquí. Y yo creo que todos los fanáticos del sector de Curundú van a seguir presentes en este estadio. Hay dos peloteros. Aquí han conectado tres cuadrangulares en cualquier categoría ahí. Dos. A nivel profesional o Matiur. O Matiur, exacto. José Solís en el año 96 pegó tres. Y el otro es Héctor López. López lo hizo en el año 56 frente a Don Elston. Imagínese. Tres cuadrangulares en un partido. Sí. Muy raro se ve eso hoy en día, sea en categoría juvenil o mayor o liga profesional. Entonces decíamos que, por acá tengo otro dato, ¿cuándo fue la última vez que se jugó en este estadio? También se lo tengo, eso me lo mandó David hoy, David Saleyan Díaz. Ok. El último partido de torneos juveniles en este estadio fue el 19 de enero del año 2005. Jugó Metro contra Colón, terminó 12 a 0, ganó Metro. El último partido en la categoría mayor fue el 5 de abril del 99. Chiriquí derrotó a Cocle cinco carreras por cuatro. Se están discutiendo las reglas de terreno, seguramente hay un temita ahí. Hay una serie de elementos que van a ser particulares en este estadio. Porque reitero, este estadio tenía una fachada que había que respetar y todo el resto de las cosas han tenido que acondicionarse a lo que estaba antes. Vamos con un ¿Sabías qué? ¿Qué pasó? Las primeras luces del estadio fueron inauguradas el 14 de septiembre del año 49 ante 14.000 aficionados. El equipo Chesterfield se impuso a los equipos se lo sería mencionado hace un rato 13 carreras por uno. Miren usted, 14.000 fanáticos en el béisbol profesional. Y en 1949. Miren qué año fue. 14.000 fanáticos que dijeron presente en este estadio. Bueno, todo va a comenzar. Bueno, va a arrancar el partido entre el equipo de Metro y Herrera en la narración de la leyenda el señor Lemos Jiménez. Ahora sí me pregunte. Mire usted, me ha puesto a la... Aquí está bateando en este momento César García segundo saquista. Lanzamiento de García al plato alto en el envío. Así es, primer lanzamiento de Gustavo García. Un lanzador, el lanzador derecho con muy buena velocidad entre 88 y 87 millas por hora. Y abre la artillería César García que está jugando segunda base del equipo de Herrera. Bien, bateado. Ahí está el promedio de García. Lanzamiento para el plato. Hola. Oiga, saludos a Chico Osorio, el presidente de la liga de Chiriquí. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, ha comenzado con dos lanzamientos malos aquí, Gustavo García. Vamos a ver cómo hacer los ajustes rápidamente, ya que César García es un jugador rápido que le gusta tocar la bola y llegar a base. Aquí está el pitcher, cuenta dos y nada. Marcaron el primer strike. Saludos hasta Monte Madero a Brenda Sánchez. Está en sintonía. Oye, también el pollo. Y está riéndose de la leyenda. Usted me fregó, me acabo de fregar. Hombre, sea un halago para usted. Me acabo de sumar como 45 años a los que tengo. Aquí está el pitcher, dos bolas y un strike. Le tiró al segundo, y van dos, dos y dos. Mire la velocidad que presenta Gustavo García. Le llega tempranito esos lanzamientos, pero está quedando un poco arriba aquí César García. Abanica para el segundo strike, tiene que venir por la zona lo que necesita Israel Delgado que sus primeros bates lleguen a base, ya que tiene a un Jorge Pinilla como tercero, Julio Casas como cuarto bate. La cuenta en dos bolas, dos strikes. García bateando. El foul ahí para mantenerse en cuenta de dos bolas, dos strikes. El 29 de enero del 79, Mauricio Chin conectó un enorme cuadrangular se fue contra el herrerano José Guerrero. El segundo pelotero conectó un gran slam en la cotidaria juvenil. El primero habría sido Roberto Laguna unos días antes del equipo. Este fue el verdadero equipo de los pipip de Colombia. Me envía esto Pepe Mendoza, uno de los pocos sobrevivientes de cédula de librito. ¿Cómo no? Interesante. ¿Usted no usó cédula? No, no, para nada, para nada. Pareció pasaporte. Le tiró. Sí, batallando aquí César García. Gustavo, he visto esto. Sí, he visto Gustavo en estos lanzamientos, en estos seis lanzamientos. Está quedando un poco alto. Tiene que caer un poco más el brazo, la acción del brazo para poder venir a la zona del strike y tirar de la rodilla hacia abajo. Está quedando un poco arriba y aquí César García protegiendo también la zona de los strikes. En el ambiente no le hemos llegado la gente al estadio Guadalmonte de la Rosemena. Aquí está. Antes del envío. Cuéntalo, Max, ¿no? Sí, sabemos también, vemos que hay presión por ambos equipos. Se está jugando nuevamente pelota en este estadio Guadalmonte de Jarosemena. Un equipo de Herrera que terminó bien la ronda regular, igual que el equipo de Metro. Metro clasifica de cuarto, Herrera de quinto y por eso están chocando en esta serie de ocho. Pero también hay otros partidos en desarrollo. El equipo de Oeste ante el equipo de Bocas del Toro, Cocle y Chiriquí, Veragua y el equipo de Panamá Este. ¡Trábala, ¡Trábala! A ver, ¡Trábala! 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 95 hasta esta época. Dios mío. Aquí voy a aprender mucho con usted de la historia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Ahí está el doctor Pecero. Bueno, hay tiempo pedido. Vamos a ver qué aconteció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tiene derecho! ¡Una vaca más! ¡Una vaca más! Bueno, vamos... No se vio nada raro. Vamos a ver si seguramente nos pueden de pronto presentar parte de lo que se aconteció para... Hay corredor en primera base, pero está Brian Arrocha, está el profesor Pecero. Pecero. Es un play. Doctor. ¿Qué pasa de ese lado ahí? Se dilata un poco el compromiso aquí. Sí, vamos a ver qué acontece porque el partido comenzó bien. Bueno, y Gustavo García de la Loma va a hacer por bola para César García. Rápidamente ya el equipo de Herrera coloca corredor en primera base. Bueno, al parecer va a seguir el partido. Y viene a batear con el número 02 Luis Villarreal que está jugando tercera base del equipo de Herrera. Esperando turno Jorge Pinilla al campo corto. Repetidor ya Jorge Pinilla igual que Julio Casas. Mira la defensa del equipo de Metro. Chori segunda lo que es McLean y Castillo juegan para doble play. José dice por aquí Donaldo de Sousa en sintonía. También. Bueno, no hay jugada en primera base. Oscar Murillo está jugando primera base por parte del equipo de Panamá Metro. El popular Chinín, así le dicen a Oscar Murillo. Chinín. Bueno, corredor en primera base alta de la primera entrada. Bueno, demorado hasta el momento el partido. Ya, dice Pecero. Play ball, señores. Parte alta del primer episodio. Gustavo García en la loma. Saca el pie. Bueno, medianoche para abajo. Ni un problema, fácil. Sí, parece que no se pone de acuerdo Gustavo con Pablo Rosemena. La iluminación es muy buena también en el estadio Guadalmonte en el Emo. Parejo, la verdad, parejo este estadio. Pero hay tiempo pedido por parte de Pablo Rosemena poniéndose de acuerdo con el derecho de Gustavo García. Bueno, siguen, van a seguir las acciones. Corre en primera César García con base por bola rápidamente en el primer episodio comenzando este partido en el estadio Guadalmonte en el Saro Semena. Cantaron el primero entonces a Villarreal. La cuenta comienza en cero bono en strike. Sí, ya un strike la cuenta. Vamos a ver cómo la juega Israel Delgado que sabemos que le gusta jugar mucho lo que es la jugada del Heat and Run. Luis Villarreal que batea en la ronda regular batió para 301 con 25 imparables. Batió muy bien este Luis Villarreal, el tercer avance del equipo de Herrera. Se vira rápido aquí Gustavo García. Toda la provincia de Herrera en sintonía a Lemos Jiménez. En la serie final del año 80 Herrera venció 1 a 0 a Metro. Estamos hablando de la categoría mayor en este estadio. Fue un ronde hasta el domingo y perdió el juego Wilfrido Córdoba lo ganó Bolívar Olave. A ver, conecta batazo al jardín derecho, allá va rápidamente el jardinero derecho y captura para el primero del inning. Ya llegó el pick-up más grande y lo tiene Changan Auto, el nuevo Hunter, el pick-up 4x4 fuerte y poderoso, el verdadero todoterreno con el vagón más grande. Bueno, un elevado fácil para Juan Castillo que está jugando el jardín derecho por parte del equipo de Panamá Metro para el primero del episodio. Habían montado la jugada del Gitan Room aquí, Israel Delgado. Ya tiene un nuevo en la pizarra aquí Gustavo García y viene a batear Jorge Pinilla el tercer bate que está jugando el campo corto por parte del equipo de Herrera que hoy está de azul. Acá sale el roletazo por tercera, a ver, para dos, hay un auto en segunda, vuelta, primera base de picorazo, levanta, ah, doble play. Se va a la entrada, después de todo resolvió temprano. Aquí el equipo de Herrera no anotó, Metro tratará de anotar en la baja de la primera entrada y en adelante. Estamos en el mítico estadio Juan de Móstenes a Rosemena. Bueno, qué clase de jugada aquí de Eduardo Bolívar en combinación con Reluz y mire cómo Oscar Murillo levanta la bola de la tierra para esa doble matanza en la parte alta del primer episodio. Le sale bien al equipo de Herrera lo dirigido por Enrique Saracín y ahora vamos a cerrar la parte baja del primer episodio. Bueno, tremendo escenario, tremendo ambiente. Aquí está la ofensiva de... Sí, señor, la ofensiva del equipo de Panamá Metro con Jorge Beitia, 367, Alan McLean para 325, José Aparicio, ya un veterano para 329, Omar Reluz para 315, Pablo Rosemena un promedio bastante bajo para 212, Juan Castillo 250, Eduardo Bolívar que está solamente batiendo para 194 en la ronda regular, Oscar Murillo 235 y cierra la artillería, el jardinero central, Luis Rivera que no le fue muy bien a la ofensiva pero defensivamente es una garantía por parte del equipo de Herrera. En la defensiva Reina Pimentel y de Ago en los jardines en el cuadro interior Villarreal, Pinilla, García y Casas 8 a Saavedra con Celay Celay Víctor Celay He escuchado Celay toda la distancia No, Víctor Celay Víctor Celay Que es receptor, es refuerzo de Metro es decir, está refuerzo a Los Santos de Los Santos pasó a Herrera Esta es la batería del equipo Celay con Saavedra la batería del equipo de Herrera Y también cabe resaltar que Luis Rivera el año pasado jugó para la provincia de Herrera y bueno, ya este año volvió a su provincia natal que es el equipo de Panamá Metro la defensiva del equipo herrerano Celay titular rápidamente con este equipo de Herrera como lo mencioné al principio de la transmisión batió muy bien la rueda regular 284 y empujó 18 carreras A propósito de Herrera y de los grandes jorroneros de la categoría mayor Manuel Rodríguez pegó 100 para la calle 140 16 fueron en Cabo Verde En el año 75 se impuso 2 a 1 a Los Santos en el partido de título ante 13.600 personas ganó Jorge Luis Sánchez y perdió Jutiniano Cedeño Historia Historia lo que se vivió en el estadio Guandemonte de Jarosemena buen episodio para el equipo de Metro con doble matanza rápidamente fugaz vienen detallitos que han ocurrido sabías que en el estadio Guandemonte de Jarosemena Leonardo Martínez Ferguson en el año 71 poncho al inmortal Roberto Clemente dicen los que vieron el partido que fue un slider que el boricua nunca encontró eso fue durante la serie que Panamá tuvo con los piratas de Pittsburgh le tiró un slider me venó que en la esquina dejó afuera para engañar a Roberto Clemente como sabías que Roberto Clemente jugó aquí en el estadio Guandemonte de Jarosemena bueno y viene a batear Jorge Beitia que está jugando la patrulla izquierda lanza Joshua Saavedra ya el veterano por parte del equipo de Herrera Jorge Beitia que comenzó como séptimo bate del equipo de Metro y ahora es el primer bate un jugador rápido buen jardinero buen desplazamiento también vamos a ver cómo le va en este primer turno al bate siguen llegando a los fanáticos en el estadio Guandemonte Nezarosemena abre su puerta nuevamente bueno ahí llega el reporte por todos lados cuando aquí viene a batear entonces Jorge Beitia jardinero izquierdo del equipo de Panamá Metro bueno Joshua Saavedra lo vimos en esta última actuación ante el equipo de Chiriquí muy bien presentando buena velocidad buenos lanzamientos rompientes y rápidamente ya tiene cuenta favorable a Beitia en cero bola dos strike Joshua Saavedra cuenta de cero bola dos strike a ver el foul por la derecha la última vez que vimos a Joshua fue en el estadio que dice el equipo de Chiriquí que tuvo tremenda participación no no estaba intransitable si estaba fuerte y es como dice el manager del equipo de Herrera Israel Delgado es un veterano y ha mostrado su veteranía en este campeonato juvenil 2024 ya en la serie de 8 después de la serie de 8 semifinal y la gran final Jorge Beitia batió para 367 en la ronda regular muchos niños también en este estadio nuevo el foul por la derecha esta parte así como está no estaba antes había era la de sombra pero no llegaba hasta ahí por ahí quedaba el bullpen de Metro así en la SI como digamos de otra manera el equipo visitado quedaba el bullpen en el sector hicieron nuevas butacas que me parece bien ¿no? todo butacas imagínese antes no se veía eso aquí en Panamá cuenta en cero bola dos de try para el Litosman de Metro que es Jorge Beitia espera a la McQueen Metro frente a Herrera gancho precioso cantado la mano se va el primero del inning Beitia ni se la esperaba ese rancho que clase de lanzamiento aquí de Joshua a saber un lanzamiento en curva en la esquinita de John afuera miren de 12 a 6 por todo el medio aquí leemos Jiménez no se esperaba ese lanzamiento de Breitia me reporta sintonía y esto tiene un valor incalculable Tito Livio Espino reportando sintonía con muchos recuerdos del Betusto Estadio de Cabo Verde que en el año 1984 fue testigo del campeonato que Veragua le ganó a Metro y quedó campeón y él era miembro de ese equipo Tito Livio a mire como no saludos bueno estaba teniendo Ala McQueen el campo corto del equipo de Panamá Metro Ala McQueen que el año pasado jugó como refuerzo para la provincia de Colón trató de tocar aquí en sorpresa se tiró de cabeza Celay y captura la bola para el segundo out que clase de jugada aquí de Víctor Celay como se tira como en una piscina para capturar ese elevado tratando de sorprender aquí Ala McQueen pero rápidamente las acciones como un felino se tira aquí Víctor Celay de aire piscinazo que se tiró Víctor Celay y captura ese segundo out del episodio hasta el coco de agua dulce para el viejo Eduardo Hernández dice en sintonía Luis Hernández reporta esa sintonía o no gracias hay dos ya en la pizarra en la parte baja del primer episodio trabajando muy bien Yocho Azavera con poco lanzamiento en la zona de los detalles buen lanzamiento rompiente también que presenta el veterano Saavedra Pepe Mendoza que dice que fue el reportero gráfico de la pelea de Laguna del año 55 aquí en Batazo profundo para el jardín central tiempo para todo no puede la bola baña en claro jardinero central y vámonos a correr va por primera va para segunda doble para José Aparicio por el lado más profundo y largo buen batazo aquí de José Aparicio le dio con toda la pipa por todo el jardín central y baña en claro al jardinero central José Pimentel parecía que le llegaba pero le corrió mal le filió mal le filió de espalda le filió de espalda a este batazo hay que perfilarse y señor ahí hay que ponerse de lado te pones de lado y después te coloca de frente para capturar el elevado pero bueno José Aparicio conecta el primer imparable sí en el nuevo estadio en el nuevo estadio Juan de Montenaro Semena y viene a batear Omar Reluz que está jugando segunda base Omar Reluz que lo utilizan también como jardinero un jugador bastante versátil miren la ronda regular bateó muy bien ya también un veterano para 315 y amenaza el equipo de Metro ya con corredores en segunda base y dos bueno el fildeo también de José Pimentel no ayudó mucho para ayudar aquí a Joshua Sabera a sacar en 1, 2 y 3 oye la tía del sobrino profesora Flor Serracín desde David Chiriquín en compañía de la mamá Valentina y familia apoyando al equipo de Metro evidentemente pero está ahí que es sobrino de la profesora Flor Serracín bueno comienza la cuenta en una bola de acero strike Omar Reluz el cuarto bate el hombre de poder es el que batea llanta Westlake RP18 conducción suave y confortable ideal para sedán y también para carros pequeños de venta en autocentro para autos los más completos bueno aquí un fuerte golpe para este Omar Reluz el cuarto bate del equipo de Panamá Metro un poco se mete en problema rápidamente Joshua Sabera después de sacar dosados rápido bueno ese lanzamiento el esquino fue adentro fue directo yo le voy a decir algo no lo tome a mal pensamiento pero es que uno tiene que ver que la primera libre y si puedo hacer algo para que no me bate porque Omar es uno de los más peligrosos 315 bateó en esta temporada regular entonces bueno tiró adentro para restarle fuerza y lo golpeó el ataque no extendiera bien los brazos Omar Reluz pero el lanzamiento también le hemos se le siguió bastante y bueno ya hay corredores en primera y segunda lo que yo quiero decirle es que no iba a darle un lanzamiento no cómodo no lógico estamos hablando del cuarto bate de los metrillos y viene a batear de mucha experiencia claro Pablo Arosemena el receptor ahí donde está el problema tú escoges tu fórmula escogieron atacar evidentemente a Pablo que no le fue muy bien la ronda regular solamente 212 pero tiene la fuerza claro en cualquier momento va a despertar por ejemplo el caso suyo quien escogería lanzarle a perdón a Reluzo o a Pablo Arosemena no a Pablo Arosemena me guío por el promedio más que todo por el promedio listo está bien corredores en primera y segunda saltaron el strike lo que iba bajando de aquí en adelante es rancho y más rancho sí señor y mire que ese lanzamiento rompiente lo tira en la zona de los strikes que es importante prácticamente siempre vemos en los torneos nacionales que ese lanzamiento en curva va contra el suelo pero Joshua Savera lo controla muy bien en la zona de los strikes y ya tiene montado aquí en cuenta de 1 y 1 a Pablo Arosemena con un letazo a tercera base se puede acabar el episodio vamos a ver Joshua Savera cerquita la gente comienza a meterse con el umpire es algo normal es algo normal la fanática de Herrera pedía ese lanzamiento pero estaba un poco alto Joshua Savera después de sacar dos aos se complicó con José Aparicio que le da ese largo doble por todo el jardín central y golpe para Omar Reluz Pablo Arosemena que hoy en día Lemo pertenece a los guardianes de Cleveland ya un pelotero firmado partido comenzando en la parte baja del primer episodio conecta batazo entre el jardín izquierdo y central la bola pica vamos a mandar el corredor de segundo para el plato va a notar decía era cuestión de escoger la fórmula el remedio y a veces sale más claro que la enfermedad aquí enfrentaron pienso yo a Pablo Arosemena que quizás con el promedio no asustaba sin embargo pega ahora me llama la atención la secuencia de picheo ahí le vino fue con un lanzamiento en recta le vino cómodo aquí a Pablo Arosemena no le tiró ese lanzamiento rompiente señores y abran paso rápidamente ya gana el equipo de Metro en casa una carrera por cero bueno se tira de cabeza José Pariso ya no había jugado en home hay que también prevenir eso Lemo estaba comenzando la ronda de 8 pero rápidamente el equipo de Metro ya está ganando después de ese doble de José Pariso que José Pimentel no pudo capturar ese elevado le corrió mal de espalda y el equipo de Metro gana una carrera por cero y viene a batear Juan Castillo que está jugando el jardín derecho y amenaza y amenaza en cero el equipo metropolitano es que ataca con el gancho le cantan el primer lanzamiento en zona de strike luego recurre a la recta adentro y luego le dejan la recta en el medio en el caso de la anterior es que uno como bateador se prepara para buscar la recta y eso fue lo que hizo Pablo Arosemena le tiran ese lanzamiento en la esquina de Juan adentro extiende muy bien sus brazos y le pega con fuerza ese batazo hay que bueno no todo el tiempo vas a tirar rompiente pero uno entendería que la recta la tira fuera de la zona pero lo tiró en el medio prácticamente se le dio ese lanzamiento y Pablo Arosemena que esto es lo que vale ahora la ronda de ocho ya la ronda regular quedó atrás quedó en la historia adentro del lanzamiento la cuenta una bola en strike está bateando Juan Castillo al dinero derecho uno por cero está ganando Metro que ataca además con corredor en primera y segunda no pudo adelantarse hasta la tercera base si y mire que este Juan Castillo el año pasado jugó como refuerzo para la provincia de Panamá este que bueno está en la ronda de ocho y es guarante el equipo de Veraguas obviamente el gancho pero se queda un poco afuera la segunda bola mala dos bolas ha sido una strike mira y se molesta Joshua Sabra con ese lanzamiento rompiente parecía la zona de strike pero si quedó un poco abajo ese lanzamiento favorable la cuenta para Castillo vemos la repetición si ah pero vio el mascoteo de Víctor como trató de engañar al principal dos bolas ha sido una strike la cuenta para el que batea hay una minicumbre rápidamente y seguramente bueno fue el mismo manager debe estar diciendo que la secuencia claro ven por la zona no te moleste con el árbitro está comenzando el partido solamente va una carrera por cero y ahí dice Clarito vamos tú puedes es que en estos momentos uno como lanzador tiene que dejar eso atrás venir por la zona atacar a los bateadores y base por bola eso no le funciona al equipo herrerano y se lo dice Israel Delgado vamos vamos arriba que se puede está comenzando el partido y mire que y es raro ver Israel Delgado entrando de una vez siempre va al co de picheo a conversar pero bueno Israel Delgado ya un veterano ya con el equipo de Herrera bueno la cuenta en dos bolas una strike en la parte baja de la primera entrada Metro está ganando la Herrera una carrera por cero voy a decir que la primera estación televisiva que transmitió un partido como debe ser fue justamente esta planta así es fue TVN porque es decir con todo el esquema de las secuencias fílmicas se dieron otras transmisiones pero de forma estructurada todo formal ya lo hizo TVN por supuesto Mike es uno de los históricos no como a cuento Mike Carrera es uno de los históricos de esto así es las producciones y las estructuras de tal manera que es la parte profesional aquí que es que hay que mencionarla también es hombre clave en esto claro dos bolas 12 strike afuera en el envío la tercera bola fíjese había que que trepar luces porque hoy en día hay un juego de luces espectacular ese LED eso no se ve en 1949 había que trepar luces adicionales para que diera digamos la la iluminación que necesitaba la televisión eso yo lo recuerdo imagínese las torres las torres claro complementando tres bolas dos strike partieron los corredores hay un batazo hacia el jardín central allá busca rápidamente el jardinero derecho apurado está un poco enredado allá pienso yo en la lectura de los batazos sin embargo logra meter el guante y capturó la pelota Rubén Deago para el tercero del inicio 1 a 0 está ganando Metro si mire buen batazo de Juan Castillo pero Rubén Deago le parte lento ese batazo y mire que cuando captura el elevado la capturó prácticamente encima de la bola pero bueno lo importante es que saca el episodio del equipo de Herrera y ya gana el equipo de Panamá Metro una carrera por cero interesante lo que va a hacer este partido sabemos que un estadio nuevo también los muchachos tienen que adaptarse pero bueno captura ese elevado Rubén Deago con bastante dificultad buen contacto de Juan Castillo pero gana el equipo de Metro una carrera por cero y sigue Gustavo García en la loma miren los fanáticos siguen llegando los fanáticos de Amas Novenas Metro Herrera veamos que esta gente se han estado confrontando desde mucho tiempo desde el año 45 probablemente bueno aquí hay un flashback de esta historia de estos retos vamos a presentar de inmediato mientras que empieza el otro viene aquí está gracias Gracias. 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 Bueno, casa bateando. Una bola sin strike. A ver, después del pincheo, le decimos una bola sin strike. El pincheo ahora conecta batazo fuerte por todos. Jardín central. Allá va la ola. Bañón claro a Rivera. Va para la segunda base caminando. Casa le estaba advirtiendo que... Oiga, está pegando muy bien casa. Que un fuerte dolor de cuerpo no te quite la pasión por tu deporte favorito. Alivialo con alivio. Espalle. No se automediquen. Consulte a su médico. Qué clase de swing aquí de Julio Casa. Lanzamiento por todo el medio. Lo vino a retar aquí, Gustavo García, el cuarto bate del equipo de Herrera. Y baña por completo a Luis Rivera por todo el jardín central. Y rápidamente el equipo de Herrera ya amenaza con corredores en segunda base. Vamos a ver cómo juega ahora Israel Delgado. Vemos que ya Bolívar va a conversar con Gustavo. Ten cuidado con el toque de bola. Esa es la pelota pequeña que juega Israel Delgado. Yo lo que le quiero decir es que en los jardines hay confusión. Sí. Pero la pelota como que todavía no la encuentran la lectura. Y más que todo debe ser también por las luces. El juego de luces también, ¿no? Sí. Están súper iluminadas, pero hay algo... Bueno, es que no habían jugado nunca ahí. Primera vez que están jugando. He visto, por ejemplo, a Rivera. Bueno, que además iba un botazo in. Iba... Fue un contacto sólido aquí de Julio Casa. Correctamente. Sí, viene a batear ahora Rubén Deago. Está jugando el jardín derecho. Recta por todo el medio de Gustavo García. Julio Casa corre en segunda. Sabemos que en un estadio nuevo los muchachos... Primera vez que están jugando también. Todo eso afecta con esos batazos al gap o entre dos. Y Gustavo García sigue en la loma. Acuenta en cero bola, dos strike. Y en el estadio, para que... Detalles adicionales. En este estadio, Alberto Mamavila Osorio ganó 89 partidos. Marca profesional. Humberto Robinson ganó más de 50. Humberto Robinson que eventualmente subiría a las grandes ligas. Voy a mencionar algunos peloteros del pasado. Del equipo profesional que allí jugaron. Les mencioné a los que llegaron a las grandes ligas. Perdón, que fueron... Profesionales. No, no. Hall of Famers. Se le escapa la bola al catcher. Y lo tocan. Para el out. Uno corrió. Sí, mire. Aquí, dos jugadas... El primero que todo Rubén Deago no lo entendió. No hay corredor en primera base. Abanica. Se le va a Pablo Rosemena. Él tiene que correr. Mire que ahí Pablo Rosemena rápidamente busca y lo toca para hacer helado. Pero mire que lo que reclamaba Rubén Deago es que sí pasó el swing. Pero bueno, saca el primero del episodio, Gustavo García, a Rubén Deago. Ahí vimos la primera pelota lanzada. Que fue el presidente de la federación y fue también el propio director de Panteporte. Panteporte. Jaime Robinson mismo ahí. Oiga, presidente de la república que hicieron el primer lanzamiento. Roberto F. Charit, dos veces. Marco Roble una vez. José Ramón Cantera. Arnulfo Arias Madrid. Ricardo Arias Espinoza. Ernesto de la Guardia. Enrique Jiménez. Lanzamiento de honor. Sí. Según cuenta aquí Alfredo Francechi. En su escrito ahí. Está bateando entonces Víctor Celay. Así es. Víctor Celay. Jody Mayo batió 14 en 40 con 4 honrones con los Yankees. Y Jackie Robinson batió 22 turnos, 15 imparables, 2 honrones. Willie May de 3 hites en 10 turnos. Ahí. En este estadio. Claro. Imagínese. Un robo bajón a Humberto Robinson. Eso Jackie Robinson. Le robó el hon. Wow. Jugando agresivo. Sí. Entonces. No. Willie May le robó el hon. Willie May fue. Con los piratas de Pittsburgh. Willie Sargill batió un largo honrón y también Manny Sanguillén. Que ese día jugó. Entiendo que un día jugó con los piratas y el día siguiente jugó con Panamá. Repartió 1 y 1. La cuenta una bola en strike. Saludos José Diegues. Sí, señor. Corre Julio Cáceres Segunda. Víctor Celay. El refuerzo del equipo de Los Santos. Lanzamiento bola. Dos bolas y un strike. Le decía peloteros que posteriormente jugaron ahí que más adelante iba a ser Salón de la Falma. Jackie Clipper. Jody Mayo. Willie May. Roberto Clemente. Will Stargell. Joe Crown. Peewe Riz. Luis Aparicio. Roy Companela. Orlando Chevenin Cepeda. Fran Fritz. Billy Mazeroski. Bill Rizzuto. Doug Schneider. Lou Dros. Y Tom Lazorra. Además de Mariano Rivera. Y también de Jackie Robinson. Salón de la fama, señores. Cooperstown. Y señores, todo es historia. Aquí el pantazo. Al jardín derecho. La ola va a caer. Buena lejita. Van a mandar al corredor de segunda para el plato. El juego se va a empatar. La bola está allá. Entre... Malabares. Uno por uno el juego. Sí, señor. Qué contacto aquí de Víctor Celay. Se va bien para el jardín derecho. Y no puede hacer nada ni Luis Rivera ni Castillo. Miren cómo le pega bien a la bola. Se va bien para la banda contraria. Sale con el contacto Julio Casas y se empata este partido. Con ese... Miren que fue un lanzamiento de recta. Le dio muy cómodo este Víctor Celay. Y se queda en primera base con ese contacto Lemos Jiménez. Sí. Con todos los malabares. Sí. No avanzó. No avanzó a segunda base. El bullpen de incitador está detrás de la cerca. Deja el derecho. El local está acá pegado a las gradas viejas. Ah, sí que se enredó Celay. Se cayó. Me voy. Me arranco. No, mejor no quedó. Sí, porque miren, me extrañaba porque fue un contacto sólido. Y Castillo y Rivera parpadearon con ese batazo. Sí, malabares. Hicieron una serie de malabares allá. Sí. Bueno, se empata el partido, señores. Viene a batear ya Dier Fuentes, que es el batedor designado del equipo de Herrera. Ahí corredor en primera base, Víctor Celay. Bueno, Víctor Celay, leemos que pertenece a Metro, lo cedieron al equipo de Los Santos y ahora está como refuerzo del equipo de Herrera en esta serie de ocho. Víctor Celay, Víctor Celay. Víctor Celay. Víctor Celay. Y entonces le decía que los Dodgers de Brooklyn, año 47 estuvieron aquí. Los Yankees lo vieron en el 46. Piratas de Pismo en el año 1971. Y ahí con ellos vinieron Roberto Clemente, Will Starr, Oliver Mannes, Guillén, Tim Blass, entre otros. Grandes figuras que pasaron por este terreno de juego. Y hay una serie de jugadores panameños que uno escucha de los historiadores que fueron referentes del béisbol profesional. Claro. Eventualmente llegaron a las grandes ligas negras, que llaman así en Estados Unidos, y que hoy convalidan como, digamos, sus guarismos. OK. La MLB los reconoce. Eso es importante reconocer. Hace unos tres años la MLB los reconoce. Hace acá, sí. Por eso es que hay mayor cantidad de grandes ligas panameños, porque están esos peloteros que habiendo jugado en las ligas, que llamaban ligas negras, de donde se nutrieron ya, de donde sacaron esos números y los reconocieron una especie de, digamos, de homenaje póstumo a ese tipo de cosas. Porque encerraba una serie de... De procesos también, ¿no? El tema de la segregación racial que evitaron. Robin, por tercera bate la bola, va la bajita, salida izquierdo. Y entonces ahora Fuentes con Candelazo, ahí sigue golpeando, aquí están golpeando. Cómodo aquí el picheo de Metro. Humberto Robinson, miren los nombres. Bobby Presco, Clyde Parry, Héctor López, Elías Osorio y Pepe Osorio, ambos de Chitré, de Herrera. Lord Patricio Scatimberry, Gil Gonzalo Garrido, Beiber Clark, Henry Mitchell, Reggie Grenard. Ojo, que no es... Este es el papá de Reggie Grenard, que fue el champion bate en un mundial de golf. Emilio Phillip, Iván Morrell, René Stennett, Leonardo Martínez Ferguson, Manny Sanguillén, Fran Bimbinausi, Alan Luis, Mamavilla Osorio, Marcos Cobo, León Kelman. Pelotero. Pelotero clave también. No, no, no pude vivir esa época, Lembo. Qué lástima. Bueno, miren, este episodio se complica a Gustavo García, Yadier Fuentes le conectó, imparable el portador de Jardín Izquierdo y entra Kevin Kark. Vamos rápidamente a conversar con Gustavo y amenaza al equipo de Herrera, señores. No se deja el equipo Herrera, ¿no? Bien, efectivamente, estamos disfrutando de este evento que hoy, indudablemente, nos separa la historia del grupo de Nil en este moderno estadio que es el que estamos viendo, el de Cabo Verde. Bueno, quiero aprovechar rápidamente para mandar un pequeño saludo a Emily Alexandra Aguilar Pardo, que está en plena sintonía. Gracias por estar con nosotros. Historia de la buena, don Lemo, ¿no? Nos estamos nutriendo de esta información tan valiosa y todos nuestros amigos televidentes también. Rodrigo Merón y Rodrigo Orozco batearon sus 1.500 en Juan de Montes de la Semena. De metro. De metro, claro. Crispín Poveda ganó su partido número 50 y Darío Garazal, el 60, uno de los 24 triunfos seguidos de Roberto de la Flacuarana Andández, que fue en este estadio. O sea, que fueron hazañas loradas allí. En este estadio, exacto. Correcto. Bueno, y hoy en día, Rodrigo Merón y Rodrigo Orozco se van a enfrentar, están en serie de ocho, ambos directores. Coclé con Rodrigo Orozco, Coclé con Rodrigo Merón y Rodrigo Orozco con el equipo de Panamá Este. Y Mentel bateando por el equipo de Herrera con dos corredores en las almohadillas por Herrera, que atacan con solamente un auto de la alta de la segunda entrada. Marcado el strike. Sí, señor. Buen lanzamiento aquí rompiente de Gustavo García. Y a los Montenceros volados de strike. A José Pimentel, el jardinero central del equipo de Herrera. Buena historia, Lemo. La verdad que muchos fanáticos desconocían también de todo esto. Y es importante que lo sepan. Entonces, Luis Cacarita Tapia también jugó ahí. ¿También jugó? Sí, fútbol. Debo decir qué evento fue. Por Panamá, en un centroamericano de fútbol. Luis Cacarita Tapia. ¿Ok? Vámonos. Bien. Hasta fútbol se jugó en el estado de Guadamata de Rosemena. Bueno, de hecho, fue el primer evento que hubo oficial. Antes de los Juegos Centroamericanos del Caribe, hubo un partido. Yo no recuerdo si fue de la selección de Costa Rica o del Zapriza. Estadio 37. Buen equipo. Estadio 37. Una vez que... Estábamos haciendo un trabajo justamente cuando estaba en el estadio que nos querían abandonar, en la Biblioteca Nacional. Ahí tuvimos casi una semana. Tiempo. Buscando información. Y lo que sí ahora mismo... Bueno, a duras penas recuerdo lo que desayuné hoy. Imagínese. Que voy a acordarme. Pero sí. Pero fue de fútbol. De fútbol, claro. La Carita Tapia. Pero era un estadio multiuso. ¿De todo? Sí, hijo. Teófilo Panamá. El Brown tendría la oportunidad de pelear. No era campeón mundial para entonces. Ahí voy a mencionar. Peleó ahí. Perdió. Esa vez pelear la perdió eventualmente. Y, como mencionábamos hace un rato, en el año 55. Es un hecho que el propio Durán lo resalta, que fue de las cosas que a él lo motivaron para meterse. Para ser goceador. Usted se encaramó por la baranda para volarse. Claro, para ver. Por tercera base. La bola va. A la esquina del jardín izquierdo. Va a ser ahí para el home play. El de primera. Doble a segunda. Va para tercera base. El otro. Tiro quieto todo el mundo. Dos por un de juego. Reitero. Están golpeando al picheo Metropolitano Los Herreras. Batazo a la hora clava aquí de José Pimentel por toda la raya. No puede hacer nada Bolívar. Se tira de cabeza. Y conecta doble. Y amenaza nuevamente el equipo herrerano. Miren ese contacto sólido. Como extiende bien sus brazos. Bolívar no pudo hacer nada con ese batizo. Por toda la línea. Por toda la línea. No pudo hacer nada. Y anotó Celay. Están golpeando fuerte aquí. A Gustavo García con esos lanzamientos rectos. Y esos lanzamientos rompientes también. Y además hay de buena cantidad de aficionados de Herrera ahí. Sí señor. Se presta. Se presta este estadio para que los fanáticos asistan. Apoyen a su equipo. Y solamente hay un amo en la parte alta del segundo episodio. Y Herrera está ganando dos carreras por uno. Anderson Reina. El que está bateando. Miren. He visto que Gustavo Lemo no se pone de acuerdo con Pablo Rosemena. En la secuencia de lanzamientos. Está quedando arriba este Gustavo García. Lo están golpeando bien. Ha permitido. Tres imparables de manera consecutiva. Este Gustavo García. Y el corredor en segunda y en tercera. Anderson Reina. Que en la temporada. En la ronda regular. Bateó para 218. El jardín. Izquierdo por parte del equipo herrerano. Aquí un batazo de Gita. El jardín central. Rivera va rápidamente al corte. Mandana al corredor del segundo. Va a anotar la bola. Mala viene a la malla. Todo el mundo a correr. A ver el error en el tiro. Tiro. A ver cuántas anotaron. Anotaron dos mínimas. Sí, con el... Miren. Vamos a la repetición. Contacto sólido. Primero que todo. De Andrés Sorreña. Por todo el medio. Parte del diamante. Fuerte de Pimentel y ahora anotaron. Así es. Pero el tiro es malo. Miren. Este tiro de Luis Rivera no fue al cortador. Ya Oscar Murillo estaba en el pitch and play. ¿Verdad? Ese es el cortador. El partido fue totalmente desviado. Y rápidamente anotaron dos carreras. Este equipo de Herrera que está bateando a la hora oportuna. Y miren cómo es la vida, Alemo. Y así de las pelotas te da revancha. Después de que Gustavo García blanqueó el equipo de Herrera en el Justino Salinas. Ya permitió hasta el momento en la parte alta del segundo episodio. Cuatro carreras. O sea que eso quiere decir que hicieron los ajustes. En los entrenamientos, en las prácticas. Sabían qué lanzador iba a lanzar por parte del equipo metropolitano. Y está quedando muy cómodo también Gustavo con esos lanzamientos en recta. Por todo el medio y aprovechando el equipo herrerano. Está dando la vuelta entonces César García, Leto Osmán, vuelve a batear. Ahora en el segundo episodio, parte alta. Así es, Alemo Jiménez. Hay corredores en primera base. En segunda, llegó hasta segunda con el tiro desviado de Luis Rivera. Tiro que no fue al cortador. Y los corredores del equipo de Herrera corren muy bien la base. Y Israel Delgado no parpadea para mandarlo a home play. Saludos a... Aquí hay un batazo para Jardín Central. Entre Ra y Centro. La bola va a caer en el hueco. Un macanazón de tres puntos, una más. A ver, viene del tiro al plato. Se mete en tercera base el que estaba en la segunda. Y entonces el batazo de García al Prado Derecho y Central. Sí, señor. No fue el mejor contacto aquí de César García. Fue ese lanzamiento de Gustavo García. Se va bien para la banda del Jardín Derecho. Conecta imparable. Hay corredores en la esquina y será todo. Entra Enrique Serracín. Será todo para Gustavo García. Ya que está entrando el manager. También entró Kevin Cárcamo. Ahí está Noriel Guevara también en sintonía de Aguadulce. A su esposa, Valencia Sopalda, Noriel Guevara. Bien. No soportó el ataque de Herrera. Aquí en derecho Gustavo García. Y entonces, ¿cuál será el relevo? Le voy a decir de una vez. Viene lentamente. Lentamente a tratar de parar ese ataque del equipo de Herrera. Bueno, fíjese cuántos imparables le conectaron. En este inning solamente cinco. Oh, cinco imparables le hemos y con corredores en base. A la hora oportuna. El número 23. Este es Christian Heyer con el número 23. Christian Heyer que ha sido un relevo importante para el equipo metropolitano. Bueno, no fue la mejor salida de Gustavo García. Permitió cuatro carreras en este partido. Miren los fanáticos llegando. Miren, a pesar de la procesión de Don Bosco, Don Lemo, el fanático dijo presente. Nada más para que sepa, ese estadio le cabe gente. Sí, claro. ¿Cuál es la capacidad del estadio? Son más o menos siete mil personas. No, no, no. Siete mil o diez mil personas. Oiga, dice por aquí Diomedes K. Saludos para saludar a los integrantes del equipo campeón juvenil en 1980 que tuvieron como hogar el antiguo estadio Juan de Móstenes a Rosemena y que en el año 81 volvió a disfrutar contra Metro en categoría juvenil 16 episodios que ganó Metro dos carreras por una. En episodios extra en un estadio totalmente lleno y récord de asistencia en ese momento. Ese juego yo lo escuché en una emisora AM, todas eran AM. Estaba escuchando el juego y de pronto se iba la señal y venía entrado en un gol del del Zapriza en una emisora Tica y después se metía a otra emisora Tica diciendo un poco de chistes, pero los más malos que he escuchado. Los más malos, tanto así y leemos. Sí, no he escuchado chistes malos como esos, se llamaba el jajá del aire. El jajá del aire, ok. El jajá nada más tenía la coletilla, ¿no? Y entonces cuando de pronto ya aparecía ahí la señal, el juego había terminado. Había finalizado el partido. Habían dejado el terreno al equipo de Chiqui. Wow. A los metros. Ese equipo estaba Merón y Orozco. Cómo no, grandes bateadores. Y estaban Marcelino Pití, que debe estar en sintonía, siempre nos escucha en Miami. Era el shortstop. Jorge Luis Río era el primer avance, Diomedesca, estaba... De los que recuerdo. Bien. Cámbiate a Digicel y recibe tu plan de 10 días por 5 dólares para activar las veces que quieras por 90 días. Digicel. Pero en el año 80 se habían ganado, fue el primer año, lo dirigió Pepe Osorio. Pepe Osorio. Sí. Bueno, Christian Heyer es el nuevo lanzador, parte alta del segundo episodio. Hay corredor en tercera y en primera base solamente con un out. Y viene a batear Luis Villarreal, que su primer turno fue retirado con elevado al jardín derecho. Bueno, aquí está boteando entonces Luis Villarreal, tercera base. Corredor en primera y en segunda con solamente un out. Metro, cae una a cuatro ante Herrera. Batazo, va. Ejeita al jardín derecho, una más para el plato de la quinta. Andaron el corredor de primera, se mete en tercera base. Se mete en segunda, perdón. Así que el rancho sigue ardiendo y por el mismo caballete. Sí, señor. Así mismo es Luis Villarreal con esta jugada de Gitanruz, con ese lanzamiento rompiente. Se va, batea muy bien para la banda del jardín derecho, no puede hacer nada. Reluce en segunda base y anota una carrera más el equipo de Herrera, que ya está ganando, señores. Así como lo escuchan, cinco carreras por uno. Valvoline, la primera marca de aceite de motores de Estados Unidos. El aceite original, ahora mejor que nunca, distribuido por Autocentro. Distribuidor autorizado, Valvoline. Bueno, golpeando bien el equipo de Herrera a los lanzadores del equipo de Panama Metro. Jugando la pelota pequeña, Israel Delgado. Toca la bola. Se la va a dejar en el bolsillo, tiró. Mal la bola a un lado. Creo que no debe tirar otra más la sexta por medio de José Mañapa. Cuidado. Seis por una, gana Herrera. Sí, señor. Jugando la pelota pequeña aquí, Israel Delgado. Toque de bola con Jorge Pidilla por toda la tercera base. Bolívar no fue el mejor tiro a la inicial y no pudo capturar Oscar Murillo. Mira el toque de bola, preciso, y entra rápidamente Bolívar. Pero mire que al momento de tirar Lemo también parpadea, mire, parpadeó. Y el tiro no fue el mejor a primera base. Que ya no habíamos. Había llegado. Había llegado. Ese tiro está donde más. Y aquí voy, me aguanto, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Pero en esta jugada también, Lemo, Oscar Murillo, tienen que reaccionar rápido. La pelota está aquí y Israel Delgado va a correr las bases. Y los mandó de una vez para home play. Tiene Jorge Pidilla a batear entonces. No, este es Julio Casas. Julio Casas volvió a batear el que abrió la tanda. ¿Y qué le habrán dado entonces el toque? Hay que darle, hay que darle error. ¿Perdón? Hay que darle error. Hay que darle error, pero puede ser sacrificio por ese hit. Porque yo no creo que lo sacaba. No, no lo sacaba en primera base. Entonces, hit y error. Hit y error. Producciones deportivas nacionales. Prodena, 15 años de la mano con el deporte panameño. Experiencia en mercadeo, comercialización y producción de transmisiones deportivas. Prodena, conectando marcas con el deporte panameño. Sí, señor. Julio Casas, que conectó ese largo doble por todo el jardín central. Y aquí estamos todavía en la parte alta del segundo episodio. No, el corredor es en primera y en segunda con un lado solamente. Hining largo. Sí. Y los ataques. El swing es agresivo. Miren cómo salen esos batazos de foul. Violento. Y esos lanzamientos cómodos aquí, Lemos, cerca de la zona de la Estrada. Iban a golpear bien a estos lanzadores. Tienen que tirar más su lanzamiento en recta, usar las esquinas más que todo. Vienen muy francos por todo el medio y son aprovechados por estos batidores de fuerza del equipo herrerano. Aquí se faz el catcher. ¿Viste ahí? Pablo Rosemena con un lanzamiento contra el piso. Sí, así es. Contra el suelo, buen bloqueo de aquí de Pablo Rosemena y evita que avance posteriormente a la tercera y a segunda. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprarte un nuevo Mitsubishi recibe estadías en dos hoteles de lujo, más 300 en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com. Gancho hacia el extremo de la esquina derecha. Sí, en la esquina de juego afuera aquí no engaña a Julio Caza. Julio Caza que se ha visto muy bien en los últimos turnos de este torneo. En la ronda regular cerró muy bien. Ahora conectó ese largo doble por todo el Jardín Central. Miren, hay que esperar esos lanzamientos cómodos para hacer mejor swing. Oye, acuérdese que aquí hay un... Un t-shirt. Un t-shirt de Metro. Así es. La de Rosado, la de que es igualita a qué? Del Inter de Miami, de Lionel Messi. Ok. Bueno, esa camisa se va con la trivia de ahora más tarde. Leemos en el noveno episodio para que estén atentos todos nuestros amigos televidentes. Boca Panamá Oeste será mañana desde... ¿Ese es el Justino? En el Justino, Gatobrudo, Salinas. El otro remodelado. Sí, señor. Bonitos parques de pelotas lejos para jugar. Así que bueno, mañana. Siete de la noche. Dos bolas, doce strike. Aquí hay un batazo largo por el jardín izquierdo. ¡La bola va! ¡Va! 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 ¡Se fue! ¡A la calle! ¡Honron de Casas por todo lo largo del jardín izquierdo! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está el primer monrón en el nuevo estadio Juan de Montenegro Semera! ¡Lo da el herrano Julio Casas! ¡Va a poner el marcador ahora! ¡Ocho carreras por una! ¡Desde que salió! ¡Qué batazo de Julio Casas! Le hemos inmediato. Un lanzamiento rompiente. Se le queda por todo el medio. ¡Qué buena extensión de este cuarto bate del equipo de Herrera! ¡Vemos la repetición! ¡Se queda atrás! ¡Extensión magnífica de los brazos! ¡Y por todo el jardín izquierdo! ¡Un bambinazo! ¡Se va esa bola de cuadrangular! ¡Y ya está ganando el equipo herrerano! ¡Sí, señores! ¡Nueve carreras por uno! ¡Nueve carreras por uno! ¡Al equipo de Panamá Metro! ¡Primer cuadrangular que se da en este estadio remodelado! ¡El Juan de Mótenes! ¡Aro Semena! ¡Le dio lejos este Julio Casas! ¡Lemo Jiménez! ¡Al parque infantil cayó! ¡Clase de batazo! ¡Y Herrera está vapuleando a Metro! ¡En su propia casa! ¡Ante su propia gente! ¡Con su propia gente! ¡En el histórico y mítico estadio! ¡El gigante de Cabo Verde en el Olímpico! ¡Herrera está mandando! ¡No! ¡Fue un batazo desde que salió Lemo! ¡Desde que salió ese batazo de Julio Casas! ¡Tenía sello! ¡Etiqueta de cuadrangular! ¡Y gana! ¡Y ya será todo para Christian Heyer! Bueno aquí me informa Maik Herrera que los inicios de las transmisiones de 1993 debido a que la iluminación en los estadios no era óptima entonces el TVN llevaba luces y las montaba y le decía eso lo veía yo en las torres ¿Sí? ¿Cómo no? Le lo corrobó a Maik Herrera Bueno Lemo hay un nuevo lanzador este es Reinaldo González con el número 82 tratar de poder sacar este episodio que se le ha complicado a la novena metropolitana ya ha utilizado hasta el momento tres lanzadores Gustavo García, Christian Heyer y ahora Reinaldo González ¡Qué ofensiva! que ha mostrado el equipo herrerano comenzando este partido Lemo Jiménez Yo le estaba diciendo que los suines Sí los ataques eran fuertes fuertes, agresivos, buenos contactos nueve carreras por una temprano sigue la gente llegando qué ambientazo se vive en el Juan de Montenegro Semera Sí, buen ambiente Lemo buen ambiente pero el equipo de Herrera hasta el momento ganando cómodamente porque el partido hay diferencia de ocho y apenas estamos en el segundo episodio segundo episodio solamente hay un agua imagínense nos espera un buen partido Lemo hay que disfrutarlo gozarlo con nuestros amigos televidentes hasta donde llegue bueno aquí viene a batear ahora Rubén de Hago ahora sin corredores en base aquí un batazo al jardín derecho la bola se tira por ella no puede va al fondo a la esquina la buchaca correr se ha dicho de Hago va para segunda base doble oiga el rancho sigue ardiendo contacto contacto sólido aquí de Rubén de Hago para jardín derecho no puede hacer nada Castillo no captura esa bola y el equipo de Herrera golpeando a la no oportuna a los lanzadores el equipo metropolitano miren que corre muy bien este Rubén de Hago va para la segunda no lo piensa dos veces con dobles señores con un agua en la parte alta del segundo episodio le están viendo los lanzamientos clarito al cuerpo monticular del equipo de los metrillos Pompilio Campos decía el narrador veragüense como decía como decía y por el mismo caballito ok oye aquí me dice la primera transmisión vaya a decirle de una vez y esto hay que mencionarlo viene a batear Víctor Celay que ya tiene imparable en este episodio también al jardín derecho 31 años hace se va a completar este año de transmisiones de TVN la primera transmisión se dio en Roberto Mariano Bula de Colón histórico también bueno favor aquí la para Víctor Celay imparable en su primer turno que fue casualmente en esta parte alta del segundo episodio prefiere la pintura que sella y rechaza la humedad dry cut de Lanco la pintura super hidrofóbica que dura mucho más siente el calor siente la protección bueno hay tiempo pedido lemo vamos a ver qué que aconteció aquí la regla que se está usando solamente es el knockout aquí no se está jugando con super knockout 10 carreras o más a partir del séptimo episodio en eventos internacionales se juega a veces con la super knockout algo tiene que ver con la con la almohadilla no yo he visto que está un poco flojo el cuadro interior ahí en la la silla y es como que se están quejando se están quejando los corredores o la almohadilla parece que no se ve la almohadilla imagínese mire va el comisionado no 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 es acá es a un costado del campo corto sí van a tener que llevar a alguien de mantenimiento hay algo como que sí hay que mover es lo que dice el árbitro ahí se están rebalando ahí sí he visto que está un poco flojo sí 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 bueno son la gente del estadio rocaru que están ahí es lo que veo no no cosas que pasan leemos cosas que pasa en un estadio nuevo no sí claro ajustes aquí se va a ver lo que fíjese ahí en primera hace un rato se se resbalaron también mire cómo le hago va hablando por segunda lo va a matar para sí porque iba para tercera la intención era llegar a tercera base bueno van a al partido sí 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 qué suerte tiene usted ya veo que por segundo que va con el mismo camino creo que usted es del tema no el tema es el cuadro el tema pero bueno rápidamente entra el personal de mantenimiento esto posteriormente va a tener que pasarle la rola ¿no? como en el quinto o sexto episodio más no no voy a ir para compactar una rola está hoy suelto sí ya nos emparejaron momentáneamente va a seguir va a seguir el partido sí porque es que tampoco podemos también en al terreno no creo que lo hacemos bastante suelto después lo van compactando hasta que logra la textura primer partido solamente todos los estadios cuando recién lo inauguran yo vi el Kenny se recién suelto después lo van compactando hasta que logra la textura primer partido solamente correcto bueno casualmente Víctor Salae se rebaló cuando iba para la segunda base en ese primer se rebaló cuando iba para la segunda base en ese primer dice José Diego que en el año 80 lanzando para oeste le ganó a Colón Colón eventualmente sería el campeón ese es el equipo de los Bip Bip los Bip Bip de Colón los Correcaminos y eso tiene una historia los Correcaminos eran los los vehículos los autobuses que eran el mismo color ok en el uniforme de ahí procedió el nombre de los Correcaminos y después Bip Bip los Bip Bip de Colón haciendo aloción al tema de la esta cómica claro claro sí otro batazo sólido por el jardín derecho de Faul están atacando la recta están siendo agresivos lo que le está pidiendo Israel delgado con su lanzamiento de recta se va bien para la banda opuesta Víctor Celay para fortuna el equipo de Metro se abre de Faul hay corredor en segunda base parte alta del segundo episodio este partido la gran nuevamente la inauguración del estadio Juan de Montenaro Semena hermoso parque de pelota Víctor Celay sabemos que llega como refuerzo del equipo de los Santos Reinaldo González es el lanzador del equipo metropolitano otro batazo para el jardín derecho rápidamente el jardinero derecho captura para el segundo auto apenas sí un elevado inofensivo para el jardín derecho por parte de Víctor Celay para Juan Castillo captura el segundo del episodio hay corredor en segunda base y viene a batear Yadier Fuentes que tiene imparable al jardín izquierdo en su primer turno Reinaldo González nuevo lanzador inició Gustavo García solamente sacó un out Christian Heyer no pudo sacar ni el segundo vamos a ver si Reinaldo González puede sacar este tercero del episodio se ha complicado eh más que todo el bullpen se espera una noche larga para el equipo de Panama Metro hay tiempo pedido por parte de Yadier Fuentes partido a paso lentongo vamos apenas por el segundo episodio en la parte alta una hora una hora una hora y no hemos llegado al tercero Rolín por tercera base allá va el disparo al inicial para el tercero que están esperando este muchacho que ahí no tira se va a la entrada largo episodio coltearon el marcador con Ron y demás y ahí comenzaron a mirarse mal encima está ganando el equipo de Herrera nueve carreras por una a Metro pero sabías que los acontecimientos que se vivieron en este estadio guandermoto de Norsemena muchos salones de la fama jugadores internacionales partidos de fútbol boxeo imagínense siempre es bueno recordar la historia muchos fanáticos no lo saben y aquí en las pantallas de TV Max lo estamos dando para que se nutran que es muy importante también este Francisco Vergara es el lanzador Francisco Vergara de Los Santos sí pero que él lanzó para Metro claro y también lanzó para el equipo metropolitano los dos por ahí jugando jugando uno de los grandes peloteros claro zurdo bueno buen partido hasta el momento le hemos muchas carreras muchos batazos por parte de la novena del equipo de Herrera que están agresivos en el home play con esos lanzamientos de recta más que todo están aprovechando muy bien haciendo los ajustes un partido no se parece a otro el último partido que se enfrentaron el equipo de Metro blanqueó ocho carreras por cero Herrera pero bueno ya eso queda en la historia en la ronda regular ahora estamos en la serie de ocho que es el mejor de siete igual que la semifinal y la gran final correctamente bueno a ver cómo va recortando carreras el equipo de Metro tiene que llegar a base ahora tiene que ajustar ya que está lanzando Joshua a saber a que ese primer episodio parpadeó permitió solamente una carrera pero rápidamente es lo que tienen que hacer los lanzadores hacer los ajustes necesarios para poder tirar muchos episodios que es lo que le estaba pidiendo Israel Delgado tirar por lo menos cinco a seis episodios para posteriormente traer a su bullpen este episodio llega gracias a Mitsubishi el episodio que va a arrancar justamente en la parte baja de la segunda entrada el estadio cuando hemos tenido a dos semanas viviendo una de sus mejores galas si la verdad y con este buen partido entre ambas novenas quieren llegar a esa gran semifinal pero solamente uno puede llegar a tierra prometida y viene a batear por parte del equipo Metropolitano Eduardo Bolívar que está jugando tercera base bueno ahorita la situación para el caso de Jocho Asavedra cambia si claro yo entendería que tendría que utilizar más a los bateadores rápido por la zona si porque por el margen de carrera si está ganando por diferencia de ocho la cuenten una bola una strike y ahí viene el reclamo de una vez el árbitro de las yo diría podrían ser cinco mil fanáticos son los el árbitro de las cinco mil cabezas si eso es algo normal eso es algo normal que pasa en todos los estadios cuenta de uno y uno para Eduardo Bolívar Eduardo Bolívar que pertenece a las pequeñas ligas de Juan Díaz cantado el segundo strike el gancho nuevamente subtefecto uno y dos le repite ese lanzamiento rompiente en curva en la esquina de Juan adentro mira los números Eduardo Bolívar en la ronda regular 194 promedio bastante bajo se espera mucho de este pelotero que el año pasado también jugó como refuerzo para la provincia de Veraguas está en la serie de ocho que estará enfrentando al equipo de Panamá Este quien dijo que no existe el perdón saludo a Tachorrera José Mendieta el mentado Chitré dice cerca cerca ese lanzamiento la esquina de Juan afuera parecía ese lanzamiento por parte de Yosho a saber Eduardo Bolívar solamente la dejó pasar muy cerca tiene que proteger la zona lo extrae aquí Eduardo Bolívar vamos a ver si miren le repite ese lanzamiento nuevamente y hace swing él sabe que estaba cerca de la zona este Eduardo Bolívar Lucho Azavera que demuestra buena velocidad buen lanzamiento rompiente ya el experimentado por parte del equipo herrerano me preguntan donde es el juego de Boca Oeste mañana en el estadio Salinas saludo a a gente que no se si ahora van a apuestan a Oeste o a Boca del Toro una serie bastante pareja porque Fennigan Smith es de Boca del Toro y vive en Oeste así que no se a quien le va a ir no puede levantar mucho la voz porque lo pueden agarrar ahí mismo tres bolas doce strike la cuenta para Bolívar fachucón de foul donde no había mucha protección con ese lanzamiento de la esquina de home adentro buscando que no extienda los brazos aquí Eduardo Bolívar tres y dos la cuenta parte baja del segundo episodio comenzando este partido por la señal de Tema Deportes en tres bolas dos strike la cuenta para Eduardo Bolívar aquí un batazo por el short allá ha metido un poco costarero corto de Malvin izquierdo y captura para el primero de Lini llantas Westlake rp18 conducción suave y confortable ideal para sedán y autos pequeños de venta en autocentro para auto lo más completo con un elevado y un elevado y un elevado inofensivo de Eduardo Bolívar para Jorge Pini en el campo corto y el equipo de Herrera que juega con muy buena defensa no tienen esos ese bateador de poder como otros años que tenían como 5 o 6 jugadores tienen a Julio Casas que conectó ese largo cuadrangular por el jardín izquierdo juega la pelota pequeña que es lo que siempre caracteriza al equipo de Herrera bueno y viene a batear Óscar Murillo el primera base de los Mestrillos Óscar Murillo es el hijo del profesor José Murillo Óscar Murillo el primera base aquí hay roletazo lento por tercera base ataca rápidamente Villarreal la primera va el segundo out de buena jugada un role de frente cómodo para Luis Villarreal Óscar Murillo no es ese jugador rápido un tiro preciso al inicial para el segundo out del episodio trabajando bien Joshua Savera una cómoda ventaja viene por la zona de los strikes que es lo importante cuando tienes ese tipo de ventaja tú como lanzador se te hace más fácil poder fluir en el partido y viene a batear el noveno bate del equipo metropolitano Luis Rivera que está jugando la patrulla central Luis Rivera este es pelotero jugó el año pasado para el equipo de Herrera y bueno ya volvió a casa a metro es Raúl Castro que que no sirvió de mucho dice el honor de acá aquel que mencionamos ahorita contra Francisco Vergara porque eventualmente eh perdería Chiriquí lo puedo entender salud dice a Iguanín en Monarillo ese es César Tello dice Raúl justo rolling por tercera base de venta rápidamente a primera de 1, 2 y 3 se va la entrada rápidamente para el equipo de metro en dos completos 9 a 1 Herrera ya regresamos a la y y y y y y y Gracias. 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 No, total, disfrutando, disfrutando de un gran partido, también un gran espectáculo. Male Polanco en el estadio Guandemonte, en Ejarosemena. Y está bateando José Pimentel, el jardinero central, que tiene doble en su primer turno. Reinaldo González en la Loma. Ya estamos jugando la parte alta del tercer episodio. Está ganando el equipo de Herrera, que hoy está de azul, José Pimentel. Bueno, en la ronda de ocho solamente tiene un turno, batea para mil con ese doble. Saludos hasta el sitio de Juan Díaz, la familia Jiménez. Bueno, Reinaldo González, divorciado de la zona de los extraes, José Pimentel, que es buen jardinero también, José Pimentel, en la patrulla central. Bueno, sigue la fiesta aquí. Herrera comienza el inning, con corredor en primera base. Sí, mire, he visto este equipo de Herrera, lemo, paciente, esperando un buen lanzamiento para hacer un buen contacto. Llega mucho a base, y a pesar que están ganando nueve carreras por uno, vamos a ver qué monta Israel Delgado. Alborain, la primera marca de aceite de motor de Estados Unidos, el aceite original, ahora mejor que nunca, distribuido por Autocentro, distribuidor autorizado. Valborain. Así es, batea Anderson Reina, el jardinero izquierdo del equipo de Herrera, tiene doble también en su primer turno. Sí, nueve carreras por uno, gana el equipo herrerano, el equipo de metro, el equipo local, el equipo de casa. Pasamiento rompiente, no le cae en la zona de los extraes. Saludos a Isaac Sedeño y a toda su familia, hasta Chiriquí, disfrutando de este gran partido. Gracias por estar con nosotros. Hay tiempo pedido. Corre en primera base José Pimentel. Y este Reinaldo González, que también el año pasado jugó para la provincia de Colón como refuerzo. Ahora también vuelve a casa, pertenece a la pequeña liga de Amelia Dennis de casa. La cuenta en dos horas, una strike, está como pulseando la bola, no sé. Está tratando de ponerla en strike, quiere tirar y también quiere tirar más duro de lo que él tira. Reinaldo tiene muy buena velocidad, pero tiene que hacer los ajustes. Estás perdiendo nueve carreras por uno, tienes que venir por la zona, porque base por bola no le sirve el equipo metropolitano. Está quedando arriba ahora este Reinaldo González. Tres y uno la cuenta. Y es lo que le dice Pablo, ven con tu reta en la zona, tienes que venir, tienes que atacar a los bateadores. Así es muy difícil poder sacar a Olemo también si está por debajo de la cuenta. En tres bolas, una strike. Marcaron el strike. Ahora encuentra lo máximo para el bateador. Anderson Reina. Anderson Reina. Así es. Son agresivos. El mismo, la misma forma de pararse a batear a Herrera hoy. Primero selectivo, entonces le hacen swing a lo que viene en la zona. A buenos picheos. Sí. A buenos picheos. Por eso que agarran un base por bola. Claro. Llegan a base. Dejan los rompientes, están esperando los... La recta. Sí. Claro. El mejor lanzamiento, ¿cuál es? La recta. Se esperan a buscarse el lanzamiento para hacer buenos contactos. Hay desesperación por parte del equipo metropolitano Reinaldo González. Dos bases por bola de manera consecutiva y amenaza. Ya amenaza en cero el equipo herrerano en la parte alta del tercer episodio. Y viene a batear César García que tiene de uno a uno con imparable en el segundo episodio. Saca un elevado inofensivo para Reluz en segunda base para el primero del episodio. Mire, fue un lanzamiento alto. Tolemo viene de bolear a Pimentel y a Reina. Tú como primer parte tienes que esperar un strike por lo menos. Totalmente. Y después hacer el ajuste y batear para todas las bandas. Te tienen afuera, adentro, en el medio. Pero bueno, saca el primero del episodio Reinaldo González. Con elevado a segunda donde está Omar Reluz. Y viene a batear Luis Villarreal que tiene de dos a uno en este partido. Como se faja aquí, Pablo Rosemena. Buen receptor defensivamente. No fue su mejor número en la ronda regular. Pero tiene carrera, la única carrera impulsada la tiene Pablo Rosemena en este partido. 9 por 1 está el partido. Corredor en primero y en segunda base. A ver. Fíjese ese swing foul. La peló. La tipió. Y es como estamos conversando. Lemos viene a buscar ese lanzamiento en recta. Sí. Mire ese swing agresivo. Ese swing fue de buscar cerca en este estadio Guanemote de Narosemena. Y usted que me decía que no, que Israel iba a tocar hoy. Tocó en los primeros. Pero de sorpresa prácticamente. Aquí está un roletazo que va de ginta al jardín derecho. Ahí van a mandar el corredor de segunda para el plato. Viene el tiro. No va a sacar. El tiro es malo. Y están otorgándole un par de bases más. He visto dos tiros malos. Tiro al cortador. Bajo. De esta manera que el cortador, si ve que no llega, lo para. Mire, en este tipo de jugada se va el buen batazo primero que estoy de Luis Villarreal para la banda opuesta. ¿Quién es el cortador en esta ocasión? ¿El primera base? Oscar Murillo. Tiene que hacer el corte. Pero mire cómo fue el tiro de Castillo. Totalmente desviado por encima del receptor. Y la asistencia no le estaba haciendo. Reinaldo González. He visto esto que no hay. El tiro no lo hace en el cortador. Lo he visto en varias reseñas. En el estado de Juan Carlos lo vi. Miren ustedes. La gente prendieron el estadio. Disfrutando de casas ajenas, Leo. ¿Cómo no? Las fiestas las están poniendo los guerreranos. En breve va a tener a Malepo Blanco. Disfrutando. Por una el juego. Hemos visto que los tiros, como lo mencionaba, no han sido al cortador. Quieren tirar directo. Y al momento de tirar directo, sea segunda base, a home play, a tercera, los tiros lo están haciendo demasiado desviados. Y por eso es que están avanzando los corredores del equipo guerrerano. Le estás regalando una base más al equipo contrario a lo que está haciendo el equipo metropolitano. Hay que tirar el cortador. Estás perdiendo 10 carreras por uno. Hay que evitar que en esta ocasión el equipo guerrera se afiance un poquito más en el marcador. Pero qué buen equipo guerrera haciendo los ajustes. Buscando esos lanzamientos de recta. Golpeando muy bien. Mire que va a estar muy bien para el jardín derecho este equipo guerrero. Y está bateando Jorge Pinilla, el campo corto. Patazo al cuadro interior. La primera base, Murillo, está debajo de la pelota y captura. Ahora el segundo, out of the inning. Se mete por debajo de la bola aquí. Jorge Pinilla captura a Oscar Murillo en primera base. Hay dos outs. Hay corredores en segunda y en tercera. ¿Por qué? Por el tiro desviado de Castillo a home play. También Jorge Murillo no se le vio bien ese elevado, Lemo. Es que he visto que han habido problemas en esos fildeos. Cuando viene Casas que ya pegó honrón y doble. Dos, dos, un doble y un honrón. Casi nada. Imagínense. El cuarto bate, el hombre de poder, de respeto, este Julio Casas. Y ha representado a Panamá en entornos internacionales. Tiene que lanzarle muy difícil a Julio Casas. Sabemos que es un jugador de bastante fuerza. Lo está rectando aquí Reinaldo González con ese lanzamiento en recta. De buena velocidad este Reinaldo entre los 85 y 86 millas por hora. Afuera el envío, la cuenta en dos bolas, un strike. Miren la repetición de ese bambinazo de Julio Casas por todo el jardín izquierdo. Por los 325. La puso a volar en serio este Julio Casas. Ahí ha quedado el estadio infantil. Donde se va a jugar la serie del Caribe King. Dos bolas, dos strike. Me parece que puede haber modificaciones en el escenario. De pronto acá mismo. Te has visto que en Taipei, en México, en el estadio grande lo... O sea, se pone para jugar en el estadio Pequeña Liga, claro. Sí, que lo hacen un vallado. Ponen la cerca atrás, las bases, la corren. ¿Cómo dicen los retinos? El pachado. El pachado. Que son las vallas estas normales que ellos hacen los cochones. Alto el envío en la cuenta en tres bolas, dos strike. Sí, le está lanzando difícil Reinaldo González a Julio Casas. Este es Julio Casas que ya tiene cuadrangular. Vamos a ver con qué lanzamiento le viene. Un lanzamiento rompiente, en recta, en la esquina de Juan afuera. Julio Casas se va a preparar para un buen lanzamiento. A ver qué pasa en este nuevo lanzamiento, en tres y dos, la cuarta bola. Sí, señor, va a ser por bola para Julio Casas. Buen turno, la verdad, buen turno de Casas. Fue muy selectivo con ese lanzamiento en recta de Reinaldo González. Viene a batir a Rubén de Hago. Tiene once y doble en este partido. Diez a uno, señores. Está ganando el equipo de Herrera. Diez carreras por uno. Primer partido que se va aquí en el estadio Juan de Mótenes, Aro Semena. Y quiero mandar un saludo a Enrique González y a su hijo Quiquín González. Están contentos y felices porque su equipo está ganando el equipo de Herrera. Saludos y gracias por estar con nosotros. Kevin Cargamo. Así es. El Código de Pichot también es el cubano Rolando Arroche. Epifanio. No le gusta que le digan así. Se llama así, el pasaporte está así. Es mi hermano, o sea, amigo mío. Pero no le gusta que le digan así, Rolando Arroche solamente. Se llama Epifanio Rolando o Rolando Epifanio, algo así. ¿Cuándo le gusta que le digan? Es el nombre. Mire que yo habló con él porque él fue director de la pequeña liga de Cerro Viento y siempre lo dijo desde el día uno. Señor Rolando me dice. Bueno, hay que hacerle caso al director, al manager principal en esta ocasión, el señor Rolando Arroche. Él no dijo, no dijo que por culpa de nosotros la gente ya le conocieron el otro nombre. Y es legal. Claro, es un hombre. Claro. Qué buen trabajo el señor Rolando Arroche. Tremenda persona. Cómo no, claro. Debe estar en sintonía. Sí, está allá casualmente, está en el terreno de juego. Ok, no está en sintonía. No, no, está concentrado con el partido, ¿no? Como Código de Pichot mandando la seña. Que hasta el momento han golpeado muy bien el equipo herrerano a los lanzadores del equipo metropolitano. Bueno, recuerden, la camiseta se ve en el noveno episodio, la camiseta rosada se ve en el noveno episodio. Sí hay noveno episodio. Puede haber noveno, puede haber séptimo. Dependiendo. Vamos a esperar, vamos a esperar cómo desarrolla el partido. Pero bueno, no hay nada escrito. Hay que jugar pelota, Lemo. En el béisbol se han visto muertos cargando tumbas. Son las menos, ¿no? Se le escapa la bola, el catch le queda cerca. ¡Viene para el plato! Y ahí como que se priva de tirar o de tratar del pitcher la carrera número 11 a propósito. Mire, en esta jugada, Pablo Rosemena bloquea la bola. La bola le queda cerca. Ya está Reinaldo González en home play. Solamente era cuestión de pasársela. Mire, Reinaldo González llega bien y él mismo trató de tocar al corredor. Yo creo que entró tarde. Entró tarde y sesgado. Mire, vamos a ver, mire. Él entra de una vez, Lemo. Él llegó, mire, mire. ¿Pero dónde va a entrar? Él quiso tirar, él quiso tocar al corredor. Pero ¿dónde estaba? Mire, es que se lamenta Reinaldo. No la tiró Pablo Rosemena. Aquí un batazo para allá por el jardín central. Allá busca rápidamente Rivera. Está debajo de la pelota. Y captura para el tercer lado del episodio. Pero anotó una. El equipo de Reina gana 11 carreras por una. Vale, vale. ¿Cómo está el ambiente? Cuéntenos. Oiga, mi querido Lemo, yo le digo que esto aquí está prendísimo porque es que Herrera, como usted lo dijo, está haciendo fiesta en casa ajena. Tremendo partido para Herrera esta noche. Sí, tremendo partido. En verdad que la ofensiva del equipo ha despertado. Cerramos con broche de oro. Hoy en día venimos a inaugurar este hermoso estadio. Y la verdad que queremos a Rico Cedeño. Hoy la barra de Herrera viene a pedir a un Rico Cedeño para inaugurarlo con puro hit, con horrores y con mucha alegría. Hay mucha barra. Ustedes ya escucharon, compañeros. Ellos están adueñados. Dueños y señores del Juan de Morte Negros de Mena porque esto pinta para ser una noche majestuosa. Así que ustedes quédense con estas imágenes y regresamos al estudio, chicos. Bueno, ahí está. A ver, a ver. ¿Qué le parece el ambientazo? ¿Usted cómo le mete la percusión? Bueno, solamente la he visto. Sí. La he visto. Ahí estaban tocando bien los tambores y demás. ¿Usted toca la pieza anterior? Puede ser. O la que sí, o sea que no concuerda. Voy a ritmo, voy a ritmo que de ellos. Ok. ¿Sabían qué? El vivo de los Juegos Centroamericanos del Caribe en Panamá. El zurdo cubano, Santiago Changa Madero. Ponchoa, 21 mexicanos. Imagínese. ¿Qué le parece? Se dio gusto. Changa Madero. Hay un estadio en Cuba que lleva el nombre de Changa Madero. Bueno, Lemo reporta en sintonía Aurelio Macías con toda su familia. Gracias, señor Aurelio, por estar con nosotros que ya arranca próximamente la Liga Solo Periodistas. Que Dios les ayude a cumplir los años que aparenta mi brother, Aurelio Macías. ¿Cómo no? Inauguró pronto. Sí, ya después de carnavales. Sí, 17 de febrero. No lo vacile mucho. Se le hace la enop. Es el manager. Sí, no puede estar ahí poniendo chances. ¿Qué es? Sigue Joshua, Sabrina Loma, Lemo, trabajando. Ahora más cómodo todavía. Está ganando 11 carreras por uno. Y matazo al jardín central. La bola va a caer. Buena de hit. Y aquí Metro comienza con Corredor en primera base. Sin out. En esta tercera parte baja. Sí, imparable de Jorge Veitia por todo el jardín central. Lucio agresivo con este lanzamiento de recta y con este imparable. Para tener el equipo de Metro ya Corredor en primera base en la parte baja del tercer episodio. Sí, necesita el equipo de Metro llegar a base a ser carrera. Está perdiendo por diferencia de 10. Sabemos que el panorama hasta el momento complicado porque Joshua Saber es un tremendo lanzador. Pero vamos a ver. Partido todavía. El equipo de Metro necesita racionar. Y más que está jugando en casa. Recuerden que esta serie es al mejor de 7. El que gana 4 avanza a la serie semifinal. Posteriormente a la gran final. Marcaron a la estrella. Aquí el que batea a Adam McLean. El short del equipo de Metro. El juego está 11 a 1. Herrera gana en el tercer episodio. Mire, el marcador refleja totalmente algo diferente. Porque sabemos que está Joshua Saber lanzando. Estaba Gustavo García. Dos buenos lanzadores. Pero Gustavo García fue golpeado. Por el equipo herrerano. Por la artillería. La ofensiva del equipo herrerano. Aquí en rolling. Para dos. Uno no puede tirarse enredo. Sigue el terreno ahí suelto. Son detallitos. Sí, son detalles que hay que mejorar. Que hay que mejorar con el tiempo. Un roletazo para Jorge Pinilla. Buscando la doble matanza se le complicaba. Más que todo que el terreno. Bueno, mire, bastante tierra. Está suelto. Y no podía hacer el tiro a la inicial. Y mejor. Está ganando 11 carreras por uno. Hay que ir out por out. Esa es la filosofía de Israel Delgado. Y viene a batear José Aparizo. Que tiene el primer imparable en este estadio. Ese doble por el Jardín Central. Sí, señor. Parte baja del tercer episodio. Reportan sintonía. El poeta Bernabé Bultrón. Gracias por estar con nosotros. Saludos para Audino y Gingo Bultrón. Que también están viendo este partido. Por la señal de Tema Deportes. Bueno, el corredor en primera base. Hay una parte baja del tercer episodio. José Aparizo Batea. Gerardo Espinosa Muñoz Cepetica en sintonía. Apoyando a Herrera. Aquí me dice que tiene una fiesta de cumpleaños. Pero dice que cumple 55 años. Bueno, que Dios le ayude a cumplir lo que aparenta. Muchas bendiciones y salud ante todo. Cepetica. Va Herrera, pero cédula nueve. No entiendo. Aquí en Roletazo. Por tercera base. Bola va de Jinta. Jardín Izquierdo. Entre el tercero y Chor. Alan corredor en primera y segunda. Los de Herrera. Los de Metro, perdón. Contacto sólido aquí de José Aparizo. Que le está pegando muy bien a la bola en este partido. Hasta el equipo de Herrera. Contacto para el Jardín Izquierdo. Y rápidamente el equipo de Metro ya amenaza. Con corredores en primera y en segunda. Hay un out. Y viene a batear el cuarto bate. Omar Reluz. Que en su primer turno fue golpeado por Yosho. A Saavedra. Un inning que puede ser importante para el equipo metropolitano. Saludos a Zavier y a toda su familia también. Están en plena sintonía. Gracias por estar con nosotros. Todo Herrera en sintonía. Alemo. Disfrutando este gran partido. Omar Reluz. Que está jugando segunda base. Por aquí ya no más saludos. Salen dos. Salen dos. Vamos. Omar Reluz bateando. Dice saludos en Villa del Sol Aguadulce. Para Valeria, Sofía, Zuleika, Michael, Joel, Chicho. En plena sintonía de T-Max. Como no. Gracias. Parte baja del tercer episodio. Omar Reluz batea. Cantaron el strike, la cuenta de una bola, un strike. Sigue el rancho, sigue el ganchito ahí. Sí, señor. Y en la esquina de Juan adentro, este lanzamiento en curva por parte de Yosho A Saavedra. De dos a seis. Miren que él combina muy bien esos lanzamientos. Te tira esa recta en la esquina de Juan afuera, te viene con el lanzamiento rompiente y también con el cambio. Y es lo que está sacando de paso a la artillería, a la ofensiva del equipo de Panamá Metro. Víctor Zelaya, el receptor. Cantaron el segundo strike, la cuenta en una bola, dos strikes. Tuciendo buena velocidad este Joshua Saavedra. Tiene que ser agresivo aquí Omar Reluz con estos lanzamientos. Y más que tiene corredores en base para atraer carreras. Está perdiendo por diferencia de diez. La afición. La afición en las gradas pidiendo el ponche. Vamos a ver Yosho A Saavedra contra Omar Reluz. Sí, dos ido a la cuenta. Dos Joshua Saavedra que su última actuación ganó ese partido ante el equipo de Chiriquí en la ronda regular. Y el equipo de Metro que clasificó de cuarto en este campeonato juvenil. Por eso está frente al equipo de Herrera que clasificó de quinto. Vamos a ver cómo le va a Omar Reluz. Pide tiempo. La afición pide el ponche. En el sector del Guandemontes de Norosemena. La fanática del equipo de Herrera que, como mencionaba la señora, quiere el estadio rico sedeño. Perdonó. Tres bolas, doce strike, la cuenta. Bastante cerca de la zona de ese envío. Cerca ese lanzamiento. En la zona lo extrae. Pero bueno, el principal dice que es bola. Omar Reluz tiene que proteger la zona. Lanzamiento bastante cerca. Puede ser cantado. Pero lo lleva a cuenta máxima. Vemos la repetición de ese lanzamiento, Lemo. Buen más contra también de Víctor Celay. El refuerzo del equipo de Los Santos. El tirón. Y se poncha para el segundo out del inning, Reluz. Sí, señor. Buen lanzamiento de la esquina de John afuera de Jocho Azavera. Lo pasa con ese lanzamiento en recta. Y abanica con fuerza este Omar Reluz para el segundo out del episodio. Lució tarde en el swing. Omar Reluz con ese lanzamiento en recta. A buena velocidad de Jocho Azavera. Y sigue reportando sintonía al pequeño prospecto Amit. Que no se pierde un partido por la señal de TV Max. Lo veremos en un futuro no muy lejano en los campeonatos juveniles. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y viene a batear ahora Pablo Rosemena. Que tiene la única carrera impulsada del equipo de Panamá Metro. El quinto bate del equipo Metropolitano. Roletazo por tercera. Pisa la almohadilla. Se va la entrada. Así que solamente dos que quedaron esperando el remolque. Once carreras por una. Gana Herrera. Metro, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bien, sabías que el 19 de abril del año 65, Ismael Laguna derrotó al puertorriqueño Carlos Ortiz por decisión unánime por el título ligero. Año 65. Y todo esto sucedió aquí en el Guandemont de Narosemena, Lemos Jiménez. El propio Roberto Durán dijo haber pasado o intentado pasar por encima de una de las bardas para ver la pelea. Para observar, ¿no? Y que esa pelea le habría sido el momento de inspiración para él finalmente meterse de lleno al boxeo. Lo ha dicho en varias ocasiones. Que posteriormente fue, bueno, Roberto Durán, tremendo boxeador, ¿no? Miren, la fanática del equipo de Herrera. Dijo presente, Lemos, apoyar a su equipo. Recordemos que la sede de Herrera es el Claudio Nieto y también se espera lleno, completo en el estadio Claudio Nieto. Todo el juego se ve mañana, ¿no? Y luego entonces el día para viajar. Exactamente, el día viernes. Bueno, sigue Reinaldo González en la loma. Es el tercer lanzador que utiliza el equipo metropolitano. Comenzó Gustavo García, Cristian Hayer y ahora Reinaldo González. Tratando de mantener el partido, bueno, está en la diferencia de 10 carreras. Y viene a batear por parte de la novena herrerana Víctor Celay, el receptor que tiene de 2-1 en este partido con Imparable Jardín Derecho. Aquí un roletazo. Allá ataca Reluz, el disparo a primera, no tenga el out. Sí, un roletazo cómodo para Omar Reluz, rápidamente para el primero del episodio. Y eso es lo que tiene que hacer Reinaldo González. Le hemos venido por la zona de los strikes. Estás perdiendo, está bien, es verdad. Estás perdiendo 11 carreras por uno, pero base por bola. La verdad que no rinde ya en este partido, en la parte alta del cuarto episodio. Equipo Herrera que se ha visto muy, pero muy bien. Mira que Reinaldo, le hemos luce buena velocidad, 85, 86 millas por hora. Y está bateando Yadier Fuentes, que tiene Imparable en ese segundo episodio. Un rally grande para el equipo de Herrera. Ese segundo episodio donde anotaron nueve carreras. Bueno, después que atacó bien a Celay, ahora está en cuenta de tres y nada para Fuentes. Bueno, le dio el boleto gratis. Cuarto inning. Bueno, base por bola para Yadier Fuentes. Y viene a batear José Pimentel, que tiene de 1-1 en este partido, con doble en ese segundo episodio. Corredor en la inicial con un aout en la parte alta de la cuarta entrada por el equipo de Herrera. Vino agresivo aquí José Pimentel con ese lanzamiento de recta, que es lo que está tirando Reinaldo González. Parte alta del cuarto episodio. Aquí le tiró al segundo lanzamiento. Fíjese cómo es. Saca uno fácil, luego se enreda. Y se complica con el otro. Ahora viene y ya tiene en cuenta de hacer los bolos dos de track aquí a Pimentel. Y lo que está buscando también la dirección del equipo de Metro, Lemos, es que Reinaldo González... Aquí está. Se poncha Pimentel. Pueda caminarle varios episodios, ¿no? Ya que juegan el día de mañana, que también va a ser un partido importante para la novena metropolitana. Y aquí le tiró ese lanzamiento en curva, rompiente por todo el medio, para José Pimentel, para el segundo lado del episodio. Aquí entonces viene a batir en este momento Anderson Reina. Aquí hay una línea de Gita, jardín izquierdo rápidamente, el jardinero corta la pelota y paran los corredores en primera y segunda. Sí, línea sólida aquí de Anderson Reina por todo el jardín izquierdo. Le pesca ese lanzamiento en recta. Y el equipo de Herrera ya amenaza con corredores en primera y en segunda con dos aos. Buena extensión de brazos aquí de Anderson Reina. Una línea por todo el jardín izquierdo. No se deja el equipo herrerano. Quiere hacer más carreras y viene a batear César García, que tiene de 2-1 en este partido. El primer bate del equipo herrerano. No, que en ese tercer episodio solamente salió con ese primer lanzamiento que conectó elevado a segunda base. Ahí está el roletazo por la inicial, toca a Murillo la almohadilla. Ahora el tercero del inning, rapidito se fue el cuarto. Esta es historia, sigue ganando Herrera. 11-1 a Metro, regresamos. ¡Gracias! 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 De vuelta a la acción, de vuelta con el partido de reina duración del viejo estadio Juan de Mota. Este negrado se ve ahora distinto, ahora diferente, ahora más cómodo, con butacas. Hay que cuidar el estadio. Y moderno. Sí, moderno, moderno. Hay que cuidar el estadio, Lemo, como usted lo menciona, el estadio del pueblo. Todo el mundo quiere disfrutar de buena pelota. Un estadio que se presta para jugar torneos juveniles, mayores, internacionales. Hay que cuidarlo. La palabra clave, mantenimiento. Y batea el equipo metropolitano. Con Juan Castillo, que tiene de uno o nada en este partido. Está jugando el jardín derecho este Juan Castillo. Que también lo hemos visto en segunda base. Y en el campo corto también lo hemos visto. Este jugador rápido, buenas manos, corre muy bien las bases. Y sigue la loma. Joshua Saavedra. Parte baja del cuarto episodio. Gana el equipo herrerano 11 carreras por uno. Saca un elevado al jardín derecho. Se ubica muy bien el patrullero Rubén Deago para el primero del episodio. Trabajando cómodo este Joshua Saavedra. Bueno, ahora se vio mejor este Rubén Deago con ese elevado en el jardín derecho. Hay un out. 11 a 1 el partido. Cuarto inning, parte baja. Cuando aquí viene entonces a batear. Eduardo Bolívar. Así es, Eduardo Bolívar el séptimo bate. Tercera base. Tiene de uno o nada en este partido con elevado al campo corto. Marcaron el strike entonces. Entonces, cámbiate digital y recibe tu plan de 10 días por 5 dólares para activar las veces que quieras por 90 días. Sigue reportando sintonía a Aymery y Aymar hasta Tucumén. Gracias por estar con nosotros. También reporta sintonía Ricardo Aroce Mena con toda su familia pendiente este partido entre la novena de Herrera y el equipo metropolitano. Gracias por estar con nosotros. Saca roletazo por tercera base, ataca la bola rápidamente a la inicial, out de la inicial para el segundo del inning. Sí señor, buena jugada. Buen desplazamiento también de Luis Villarreal. Contacto no fue el mejor de Eduardo Bolívar. Bien ubicado, un tiro preciso. A primera base para el segundo dado del episodio. Mire, y le vino con ese lanzamiento rompiente. El emo nuevamente, se lo repite constantemente. Correctamente. Trabajando muy bien este Joshua Saavedra. Dos a rápidamente. Marcan el primer strike aquí nuevamente. Ese lanzamiento en curva de 2 a 6 en la esquina de Juan adentro para Oscar Murillo, que fue retirado de 5 a 3 en ese segundo episodio. Atazo a la línea derecha. Ahí rápidamente aparece Deago, captura de 1, 2 y 3 rapidito. Se va a la entrada. Nos vamos, regresamos. Nos vamos con Male, Male, Male. Vámonos con Male. Oye, Male, ¿cómo está? Cuéntenos, cuéntenos. Usted, yo quiero saber usted para dónde iba, Alemo. Nosotros estamos acá en Juan de Montenegro Semena. Y, bueno, véngase, porque por acá esto está increíble. Y seguimos con más fanáticos herreranos, porque es que la noche pinta herrerana. Mira, esto es un orgullo para la afición herrerana, inaugurar el Juan de Montenegro Semena con un 11 a 1 en la parte, entrar de la parte baja del cuarto episodio. Juego hoy, juego mañana, el día sábado, domingo y lunes en el Claudio Nieto, y hacer necesario miércoles y jueves en el Rotkaru. Pero esto todavía hay partidos por jugar, ¿eh? Esta serie, por mucho, 5 o 6 juegos máximo. No creo que se acabe en 4. Metro tampoco es banco, pero nosotros vinimos a dar nuestro nombre, a respetar aquí en el Juan de Montenegro en esta gran inauguración en la noche de hoy. Y esta noche, como más o menos, ¿cómo queda el asunto? Pero yo le doy un 15 a 1. Yo le doy un 15 a 1. Quiero mandarle un saludo a mi esposa, que está en full sintonía de TV Max, y ella dice que yo tengo complejo de presidente de la Asociación de Fanáticos de Herrera, pero es que es un orgullo ser herrerano y un orgullo de haber nacido en la mejor provincia de la bolita del mundo, amén. Ah, bueno, lo dijo él, compañero. Esto por acá pinta que Herrera se va a adueñar esta noche del Juan de Montenegro Semena. Por el momento, continuamos con ustedes ahí en estudio. Yo pienso que ya se apoderaron. Sí, total. Ya va, el partido va a 11 carreras por uno. Pero el fanático dijo que quiere 15 a 1, imagínese. Sí, sí, sí. ¡Guau! Oigan, no, tremendo ambiente. Tremendo ambiente. Y pues ya los últimos partidos, los últimos episodios han sido un poco más... Más rápido, más rápido. Y más que todo porque Reinaldo González, el hemos... Está haciendo buen trabajo. Puso control. Claro, puso control. Tirando strike, que es lo que quiere Enrique Serracín. Tiene que venir por la zona a poner, a jugar al infil y a los jardineros, que es lo importante. Bueno, buen ambiente. Males disfrutando. Sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo se ven, hombre? Bastante. Miren, el público. Correctamente. Oigan, bastante público. La próxima vez que le voy a comentar a Males más o menos cuánto es el cálculo de los cantidades fanáticos que considera entrada. ¡Guau! Hay buena asistencia. Sí, sí, sí. Hay buena asistencia. Bueno, y viene a batear Luis Villarreal, que tiene de 3-2 en este partido. Jugador clave para el equipo de Herrera, esta tercera base, que ha lucido impresionante, con buena defensa en la esquina caliente. Oigan, es importante que... 11 carreras por una está el partido. Aquí hay un anuncio que hace la Fedebeis. Interesante, vamos a darle inmediatamente divulgación. 11 a 1 el partido, quinto episodio, parte alta. Cuentas favorables para Reinaldo González, cero golas, doce trae, parte alta del quinto episodio. El partido de mañana será en el Estadio Rocalú. Ok. Solamente era este partido aquí en el Estadio Juan de Montenaro Semina. Bueno, la Fedebeis aquí acaba de decir como un anuncio de reajuste. Yo entendería que en el tema de las cosas que hay que hacer... El herrero. ¿Cómo no? Aquí en Flyers, Adil Central se mueve rápidamente de Rivera y captura para el primer lado del inning. Reitero, la Federación Panameña de Béisbol anunció esta noche cambios en esta ronda de ocho. Y luego dice, partido de mañana jueves, entre la serie Herrera Metro, para jugarse en el Estadio Rocalú de a siete de la noche y el partido del sábado entre Oeste y Bocas de Toro, se jugarán en el Estadio Almirante siete de la noche. Ah, mire, el Estadio Almirante es un estadio bastante bonito que no se ha utilizado todavía en este campeonato juvenil. Y viene a batear Jorge Pinilla. Tiene de tres nadas en este partido. Este es Jorge Pinilla. O sea, que el día sábado, Boca y Oeste en Almirante. Sí. Ok, perfecto. Y mañana hay partido entonces en el Estadio Rocalú. Y ese partido el sábado, Oeste y Boca, va por la señal de T. Desde Almirante, imagínese. Desde Almirante, ok. Claro. Ahí está, listo. Bueno, tiene un lado ya Rinaldo González, haciendo buena actuación, tratando de tener el partido todavía once carreras por uno. Roletazo lento por el chorro, destaca la bola, se le queda a un lado. Sí, parece que no le da el bote. El terreno. El terreno. El terreno. El terreno. El terreno. El terreno. El terreno de frente para Alan McLean. Y bueno, se le casquilló la bola al momento de poder tirar la inicial. Bueno, son cosas que hay que seguir mejorando, más que todo en este estadio, el guanemote de Narosemena. Un estadio nuevo, bonito. Pero bueno, ya sabemos que mañana el equipo de Metro jugará en el Estadio Nacional Roccarú a las siete de la noche. Y viene a batear el peligroso, el cuarto bate, el hombre de poder, de respeto, Julio Casas. Y ya tiene que correr en primera base el equipo de Herrera. En todos los episodios, el equipo de Herrera ha llegado a base. Se ha visto fuerte este equipo herrerano. Aquí hay que darle error, entonces, al jugado. Total, a Alan McLean. Usted preguntaba lo de la asistencia. Más o menos, viéndolo así el panorama, unas 3.500 personas. Por lo bajito. Hay que esperar a la cifra oficial, no que dé la fe de base. Bueno, sí, lo que pasa es que no tenemos ahí. El panorama no, no, exacto. Ok. Pero buena asistencia, buena asistencia en este estadio remodelado, el guanemote de Narosemena. Julio Casas batea. Aquí un batazo entre el left center, la bola va a caer, va a lo profundo, rápidamente, el corredor de primera, doble a segunda, va para la tercera base, lo van a mandar. La bola en el hueco, va para el gol, el tiro, el hombre, quieto. Otro, el te la va a hacer más, para casa. Dos dobles y un honrón, ¿qué le parece? Línea sólida aquí de Julio Casas, por todo el jardín izquierdo y central. Conecta doble, le ha pegado como quiere este Julio Casas. Una samita recta, bonita extensión de brazo, y anota una carrera más el equipo herrerano. Hoy Julio Casas se ha dado gusto. Con todos los lanzadores del equipo de Panamá Metro. Qué gran bateador, haciéndolo ajuste, este Julio Casas, que tiene cuadrangular, el primer cuadrangular, bueno, en este estadio remodelado, lo dio Julio Casas. Y ahora el equipo de Herrera, con su afición en casa ajena, está ganando 12 carreras por uno. Yo entiendo, aquí en el reletazo, por tercera base, recoge, cuida, va a primera, el tiro, y ya hotel inicial, para el segundo del inning. A mí me parece que el tema de compactar el infil ha sido, creo yo, causante del cambio de última hora que ha... Y me parece que, teniendo esas oportunidades, valdría la pena hacer los reajustes. Es decir, el tiempo para que se haga el ajuste ese del compactar, porque sí se nota suelto. Sí, se nota, bastante. Y ahí se vio clarito, en el momento de coger la roleta de la McLean, el terreno como que no le ayudó tampoco, ¿no? Hay que compactarlo un poquito más. Claro, que le falta... Eso debe llevar una... Digamos, un nivel de... Que no sea tan suelto. El claro ejemplo es como el Estadio Nacional Rocaro, que está todo parejo. Sí, claro. Todo parejito. Eso es lo que se va a buscar en este estadio, cuando el Mótenez a Rosemena es el primer partido, y a partir de mañana pueden comenzar con esto. Ni muy duro, ni muy suelto. Claro. Término medio. Claro. Para todos. Y viene a batir a Víctor Celay, que tiene de 3-1 en este partido. Un elevado que se abre de foul. Reinaldo González. Es el tercer lanzador que utiliza el equipo metropolitano. García abre el partido. Christian Heyer. Y ahora Reinaldo González. Lo que está haciendo aquí Kenny Serracin es que tire bastante episodios. Sabemos que mañana nuevamente se vuelven a enfrentar. Y después tres partidos consecutivos en el Claudio Nieto. El corte. Esos cortes fuertes. Agresivos. Claro. Esos suenes son fuertes. Con ganas de batear. No esperaba hacer por bola. Mire que los últimos gols de Herrera, Alemo ha hecho arriba de 10 carreras. El equipo está, ofensivamente está muy bueno. Y su lanzador es abridor y relevo también. Nada, nada, nada. ¿Cómo vio ese lanzamiento, Alemo Jiménez? Cuénteme. Muy cerca. ¿Cómo tiene ese? El coro abierto. Sí, claro. Oye, tenemos aquí la camisa de Panamá Metro. ¿Qué color? La rosada. Ok, la que tiene el metro ahora mismo. Así es. Así que esperen la trivia. Estén atentos, amigos televidentes. Ahí ataca la bola. McLean se enreda un poco. Dispara primera. El tiro es malo. Otra carrera más. Pero McLean pasando páramo ahí en el campo corto con el terreno de juego. Más que todo se queja por el terreno, Alemo. Un roletazo que parecía el tercer lado del episodio. Y otro error más que hace el equipo metropolitano. Le pega bien aquí Víctor Zelay. Juan, así fue hacia su guante izquierda. Mire, pero no fue el mejor tiro al inicial. Y estos tipos de tiros, ¿quién tiene que hacer la asistencia en esta ocasión? Mire, que no hay nada haciendo la asistencia. Tiene que bajar el jarrinero derecho a hacer la asistencia. Porque el receptor no puede abandonar el home play. Sí, porque ahí hay posibilidad de correr. Claro. Oiga, pero sí, el terreno sí le falta mucho compacto. Sí, señor. Y ha pasado páramo ahí en el campo corto hoy. Ahora, don Alemo, yo le hago una pregunta. ¿Será que apresuraron mucho para jugar aquí? ¿Usted cómo lo ve? Ya que el terreno tampoco es que está tan malo para jugar. Se ve nítido. Se ve bien el terreno de juego. Pero hay ciertas áreas que hay que ponerle como más atención, ¿no? No sé, lo que pasa es que al final, técnicamente, no sé si ese tipo de... Porque se ha dicho que para empezar el juvenil estaba listo. Yo le voy a decir una cosa. He recordado otros escenarios parecidos en partidos inaugurales. Claro. Recuerdo el que era en Serracín. Bastante suelto como este. Me parece que requiere bastante agua. Me parece que la rola. Es necesario cuando hay un batazo entre Jardín Central e Izquierdo. Aquí van a mandar otro corredor para el plato. Va a anotar la carrera número 14. Yo no sé si usted se acuerda que le dije que la media docena trae en Ñapa. Sí. Hágame caso. Usted no me hace caso. Bueno, imparable aquí de Yadier Fuentes. Abran paso, señores, amigos televidentes. Gana el equipo de Herrera. 14 carreras por uno el equipo de Panamá Metro en casa. Miren, no fue el mejor contacto también de Yadier Fuentes. Solamente le pone el bate. Y con el contacto, Víctor Celay iba a anotar esa carrera que le da más ventaja todavía al equipo herrerano. Pero el terreno también está un poco duro. Este es el terreno de Juego Lemo. Sí. Son, reitero, hombre. Es la primera vez que hay un juego, o sea, ni siquiera de práctica, de un partido del campeonato de una vez. Claro. Y pues, usted nada más observa dónde viene el muchacho corriendo. Ahí se ve que está suelto, le parece. Falta agua, le falta compactar. Hay que trabajarlo más, hay que trabajarlo más. El estadio, son detallitos, tampoco es que sea un tema complicado. No, para nada, eso se puede arreglar. Sí, es un tema técnico. Claro. ¿Cuándo viene otro lanzador? El 16. Este es Francisco Arauz, el nuevo lanzador del equipo de Panamá Metro. Le tengo un dato. Cristian Heyer y Francisco Arauz pertenecen a las pequeñas ligas de Betania. Ok. Imagínense. Ambos lanzadores de muy buena velocidad. Este partido Lemo, bueno, 14 carreras por uno. Un equipo de Herrera con una ofensiva bastante fuerte. Haciendo los ajustes, batiendo muy bien ese lanzamiento de recta. Reynaldo González trató de aguantar el marcador. Pero bueno, ya se extiende más. Ahora carreras, carreras por uno. Aquí vamos a nuevamente ver el comunicado. El partido de mañana jueves entre Herrera y Metro pasa para jugarse en el Estadio Rocaro a las 7 de la noche. Y el choque del sábado. Este Boca del Toro se jugará en Almirante, 7 de la noche también. Ese es el cambio oficial a través de la cuenta oficial de Fede Bays en Instagram. Así es. Bueno, el equipo de Metro vuelve a Rocaro y el equipo de Boca del Toro en Almirante. Bonito parque de pelota en el Estadio de Almirante. Correctamente. Bueno, partido de un solo lado hasta ahora. Sí, de un solo lado. Hay que decir algo. El terreno jugado sigue en el tema de los rolling últimamente, sobre todo en este episodio. Pero aquí hay que decir que Herrera ha macaneado. Ha bateado bien, ha bateado bien. No es excusa. 1994. Chiriquí contra Herrera. Imagínese. Arturo y Estrello. Está exactamente, del equipo de Herrera. Sí, es. Arturo y Estrello. Entonces estamos hablando de la categoría juvenil. Si es Arturo y Estrello, claro. Estoy tratando de identificar el zurdo que está lanzando por Chiriquí. Pero este es Tello. El curvón ese. Buena curva. Esto en el estadio, en el viejo estadio. ¿Cuántos votos tenés ahora semena? Ahí detrás del home play. Aquí hay un batazo de Tello. Hacia el jardín central. Ahora este es Chiriquí bateando. Y este es la señal en vivo. Acá aparece Rivera cruzándose con el jardinero izquierdo para capturar y parar la amenaza del equipo de Herrera. 14 a 1, gana Herrera. Ya regresamos. Gracias. 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 Saavedra. Y viene a batear. Jala McLean que tiene de 1 o nada en este partido. El campo corto bueno que no le ha ido tan bien con par de errores también que le ha costado carrera al equipo Metropolitano. ¿No? Acá está entre el tercero. Agarra el choro. El tiro más a segunda base. Quieto. Se le fue a un lado. Y entonces se mueve el corredor. No se movió. Otra situación ahí con el campo. Sí. Mire. Se tira de cabeza en esta ocasión Jorge Espinilla y no puede retener César García en segunda base. Y nuevamente el equipo Metropolitano con corredores en base, pero no ha dado el batazo oportuno para poder seguir anotando carrera. Buen contacto de Alan McLean. Mire cómo se tira Jorge Espinilla para capturar, poder sacar en segunda base más que todo. Pero bueno, César García no puede retener para poder sacar en esta ocasión a Jorge Veitia en segunda base. Y viene a batear José Aparicio, que tiene de 2-2 en este partido. Está perdiendo 1-14 en este quinto inning, parte baja. Aquí en batazo sólido al jardinero izquierdo. Allá rápidamente el jardinero captura. Buen batazo, pero estaba bien cómodamente ubicado el jardinero izquierdo. Sí, bien ubicado Anderson Reina con ese contacto sólido por parte de José Aparicio, que le ha pegado muy bien a la bola, pero buena ubicación de frente para el segundo out del episodio. Trabaja bien este Joshua Saavedra. Hoy está en sintonía Ariel Serrano. Anel Serrano, perdón. Buenas coberturas y saludos. Hoy está Saavedra. Aquí está Saavedra, el Foul. Son rosados, son rosados. Y aquí va este Omar Reluz Tiene golpe y ponche Este Omar Reluz Que encuentra corredores en primera y en segunda Va a secondos Bueno, la afición es de gana Dice presente, está bien, están disfrutando, están ganando Batazo, Jardín Derecho Y Central Allá corta el jardinero, mandaron al corredor de segunda Para el plato Y anota la segunda carrera 14 a 12, pone el compromiso en esta parte baja de la quinta Contacto sólido aquí de Omar Reluz Para el Jardín Derecho Trae una carrera más para el equipo metropolitano Que es lo que tiene que hacer, batear a la hora oportuna A pesar que el partido está 14 carreras por dos Pero carrera por carrera Vamos a ver cómo le va el equipo metropolitano Miren cómo se va, buen contacto también de Omar Reluz Para el Jardín Derecho Pero hay dosados Trabajando bien hasta el momento Este Joshua Saavedra Porque entusiasmada la oficina fanática Sí, gozando, disfrutando Es que está alegre la fanática herrerana Y por qué no va a estar alegre Si están ganando 14 carreras por dos Como visitante Marcaron el strike La cuenta en cero oro en strike La cuenta para el que batea Dios mío Bueno Y tiene el micrófono ahí 14 a 2 Imagínese, 14 a 2 Pero hay corredores en la esquina Vamos a ver cómo le va a Pablo Arosemena Acá hay un batazo de Pablo Arosemena Jardín central Hacia adelante La bola va a caer Otra carrera más La carrera en uno a dos Y el tiro va a tercera Base Out Se entregó el corredor de primera Omar Aguirre Luz Para el tercer out Entraron dos El juego se pone ahora 14 carreras por tres Está ganando Herrera a Panamá Metro Ya regresamos ¡Gracias! 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 Bien Aquí hay una revisión Entonces Ya comienza Es cero, duela En tercera base Claro Sigue la jugada Bien, entonces El reto está a partir de este momento Bueno, va a haber una pausa Un poco más larga De lo habitual Vamos a verla Vamos a la repetición Pablo Arosemena Conecta imparable Al Jardín central José Pimentel Lógicamente no le llega Y mira el tiro De un pique solamente Sí Y se faja bien Luis Villarreal En tercera base Vamos a ver algo más Los Yankees de Nueva York ¿Sabías qué? Los Yankees de Nueva York Se presentaron En Juan de Montes Para el febrero del año 1946 Jugaron un partido de exhibición En el año 46 Allá apareció El Yankee Clippers Imagínese 1946 Los Yankees Jugaron aquí En ese estadio Wow, historia Wow, historia Historia Qué bueno Un equipo Una franquicia tan ganadora 27 títulos de series mundiales Jugó aquí en nuestro patio Y el taller de Brooklyn Y el taller de Brooklyn Que son los de Claro Vamos a una breve pausa Van a acomodar el terreno En este quinto inning Otra base Erra Verso Lebaniz de Brooklyn Nosợ Em tales Entonces Gracias. 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 y izquierdo. Producción Deportiva Nacionales, Prodena, 15 años de la mano con el deporte parameño, experiencia en el mercadeo, comercialización y producción de transmisiones deportivas, Prodena, conectando marcas con el deporte parameño. Aquí hay un batazo para el jardín derecho, va rápidamente el jardinero, es la segunda base que se mete en lo corto del jardín derecho y captura. Sí, elevado inofensivo para Omar Reluz en segunda base, para el primer lado del episodio, equipo de Herrera ganando 14 carreras por 3 en la parte alta del sexto episodio y viene a batear César García el primer bate y el segunda base del equipo herrerano. Está lanzando Francisco Arauz por la novena metropolitana. Mire, ahora espera un strike. Mire, en el tercer episodio y cuarto episodio que batió César García se fue con el primer lanzamiento. Ahora dice Israel Delgado, espera un strike, con calma, tú eres el primer bate, tienes que llegar a base. ya la viste, ya la viste. 14 a 3, sexto inning. Ahora sí, ya la comamos. Estamos bien, estamos bien. Bueno, parte alta del sexto episodio, leemos un partido interesante hasta el momento donde la novena de Herrera ha golpeado muy bien a los lanzadores del equipo metropolitano. aquí un batazo al jardín derecho, se mueve rápidamente, no puede, ahora da un salto allá al jardinero, no le llega, va para la segunda base, el corredor y se mete con un doble. Este es César García. Contacto sólido aquí de César García, un bambinazo por el jardín derecho, vaya por completo a Castillo por el jardín derecho y llega a segunda base este bateador César García que le pegó muy bien, buen contacto, un lanzamiento cómodo arriba, buena extensión de brazos, se va muy bien para su mano, Lemos Jiménez y conecta, doble. César García, rápidamente el equipo de Herrera y apoder corredores en segunda base con un out. Bueno, y está bateando Luis Villarreal que tiene de 4-2 en este partido. Este Luis, Lemos ha jugado tremenda defensa en tercera base. Otro batazo sólido entre el EF Center, la bola va a caer, rápidamente corta el jardinero y aguanta, el tiro es malo, otro tiro malo, pero bueno, ahora el cortador, pero le dan una base más al que batea que ahora está en segunda base. Sí, nuevamente el equipo metropolitano ha realizado tres tiros a home play y los tres han sido por encima del receptor y es lo que aprovecha el equipo de Herrera que llega a primera base con el tiro malo, le das una base extra y ahí es donde está aprovechando el equipo herrerano. Pero la pregunta es que yo le voy a hacer, hay amparado el corredor en tercera, ¿por qué no le tiras al cortador? ¿Quién es el cortador en esta ocasión? Con batazo al jardín izquierdo el corredor en segunda, el tercero base es el guía y el receptor le dice mano manilla para ubicar dónde va el disparo. Bueno, y está batiendo Jorge Pinilla que no tiene imparable en este partido el campo corto del equipo herrerano y es lo que se enseña siempre leemos en pequeñas ligas tirar al cortador porque no puedes permitir o regalarle una base extra al contrario. La bola va por encima del 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 McLean otro más para el plato anota están enredados en el cual del anterior los de metro si, no ha sido la noche de Alan McLean en el campo corto tratando de capturar ese roletazo se cae se va con el impulso y el equipo de Herrera aumenta la ventaja anota dos carreras más para poner el partido 16 carreras a 3 todo lo que provoca leemos un roletazo al campo corto mire no puede capturar Francisco Araúz se tira y con el impulso se cae Alan McLean en el campo corto wow no ha sido la noche de McLean si el digamos que la dificultad la han tenido en el cuadro interior claro pero no hay que no hay que restarle mérito también al equipo de Herrera que ha bateado contundentemente si porque luego entonces vienen los tiros de los jardineros que no son al cortador le das una base extra al contrario viene el batazo oportuno del equipo herrerano que es lo que lo tiene ganando hasta el momento 16 carreras a 3 y batea Julio Casas el cuarto bate el hombre de poder de respeto que está viendo la bola clarita en el día de hoy si afuera el lanzamiento Francisco Arauz en la loma Julio Casas batea que buen bateador este Julio Casas Lemos esta noche tiene dos extra bases tres extra bases dos dobles y un honrón así y una doce por bola imagínese es lo que hemos visto la ruta del verano es con Mitsubishi al comprar tu nuevo Mitsubishi recibe estadías en dos hoteles de lujo 300 en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel cotiza ya en Mitsubishi panamá.com si le vino con ese lanzamiento en la esquina de John adentro 3 y 2 la cuenta para Julio Casas una noche larga para el equipo de Panamá Metro colgado saca roletazo por tercera base allá se le cae no hay nada que hacer un roletazo de frente para Bolívar el equipo de Herrera recogió los roletazos claro no hay excusa no hay excusa un roletazo de frente para Eduardo Bolívar era bueno para jugar para doble matarse y miren tampoco fue un matazo fuerte le llega de frente pero le da un pequeño vamos extraño ahí a Eduardo Bolívar y bueno y se complica nuevamente el equipo metropolitano y amenaza y amenaza en serio el equipo de Herrera y viene a batear Rubén Deago que no tiene imparable en este partido en tres turnos un saludo a Rogelio Adónica como no el reportero de periodista de F aquí en Panamá Rolling por el Chor ataca la bola de Chor allá va el disparo primera base quieto ahora la bola no la saca de la manilla a tiempo y Rubén Deago es un corredor que corre muy bien la base y entonces que pasa al momento de capturar la bola McLean no tiene el mejor no tiene la mejor posición para tirar y se casquilla nuevamente la bola en el guante para McLean y Rubén Deago le llega a primera base no ha sido una noche larga noche larga para McLean y si estaba quieto en primera base este Rubén Deago mire están ganando 16 carreras por 3 y este equipo de Herrera corre muy bien la base y corre fuerte cada vez que da un contacto el amigo Nieves Nieves pero dice no mire con ladillo dice que Herrera está jugando en el mismo terreno de Metro si es lo que digo es que aquí perfecto si la gente de Herrera está disfrutando de todo digamos el juego 16 a 3 o hace lleno en solo gozando gozando la fanática del equipo de Herrera entonces yo si quiero puntualizar sobre el tema mi querido Carlos venga perfecto ha habido dificultad en el campo pero ahí he visto a la tercera base de este Villarreal Buenas jugadas pero es que si tú te quedas esperando que la bola llegue sabiendo de todas las dificultades que tiene el terreno y no la atacas te van a llegar a base te van a llegar a base que es lo que hizo Bolívar y el señor Alan McLean en el campo corto así es difícil ganar partido es atacar adelante encima tú estás viendo que pica mal pica la coger adelante el terreno está pesado sí le falta un poco de agua es verdad pero ambos equipos ambas novenas están jugando en el mismo play en el mismo en el mismo play esos roletazos hay que atacarlos porque no vienen con tanta fuerza para tú poder sacar a la inicial o en segunda base están esperando el pin que atrás y entonces y entonces no sé a mí me da la impresión me da la impresión que han caído aquí en un box han caído en el tema de basta por bola perdón de caballito en el tema de irse porque el terreno está mal que efectivamente no está bien le han dado mucho mucho valor a eso y lo han puntualizado atacando la pelota en esos roles complicados por lo menos lo que es McLean y Bolívar no están en pelota tienes que olvidarte del terreno del juego y hacer los out que es lo que quiere que la dirección del equipo de metro que haga los out olvídate del terreno si el roletazo viene de frente los roles de frente los elevados hay que hacer los out y es lo que no está haciendo el equipo de Panamá Metro y es todo para Francisco Arauz 17 a 3 una noche para el olvido una noche para el olvido para el equipo de metro la verdad que la ofensiva de Herrera ha hecho lo que lo que ha querido hacer siempre ha maltratado a todos los lanzadores del equipo metropolitano además como estamos conversando las jugadas claves roletazos de frente no han hecho algo vamos a aprovechar para que desde el punto de donde está la situación con la afición herederana vale vale como estás adelante vale me está copiando dígame como está disfrutando el juego como vamos a estar disfrutando este partido mi querido leemos esto por acá está encendidísimo sobre todo para la barrera pero es que esta ciudadana aquí eso es lo que yo quiero que me cuente que hay ahí como es eso pilote pilote de qué arroz de qué de qué está hecho eso lo hicieron los cachimbos los cachimbos de chingresos son puros secretos esta es la mayo la brujería oye compañeros esto acá está encendidísimo porque es que herrera se adueñó de la reinauguración del estadio así que yo voy a continuar por acá continuamos ahí en estudio chicos disfrutando disfrutando leemos disfrutando su equipo está ganando creo que la afición del equipo de herrera ha dicho presente en este nuevo parque de pelota también la afición de metro todos han ido al estadio pero bueno una noche larga para el equipo metropolitano muchos errores dentro del infil y es lo que le está costando al equipo metropolitano hasta el momento y tampoco le hemos que aceptar algo no han bateado a la hora oportuna los metrillos correctamente así que a ver cómo cómo sigue la situación sobre todo que ahora vienen con otro lanzador a tratar de parar bueno fíjese hay aficionados de herrera ahí cerquita de metro la gente de metro no está así muy no están muy contentos no están muy contentos pero es normal es normal y además está comenzando esta serie de ocho para el equipo metropolitano un partido de un solo lado por parte del equipo de herrera que todavía tienen bases llenas en esta parte ya alta del sexto episodio reportan sintonía hasta Don Bosco para Gina Hernández gracias por estar con nosotros bueno el partido lo está ganando Boca de Toro 5 a 4 este en el séptimo y esa serie la que vamos a tener mañana por TV Max querido Carlos como no claro a las 7 de la noche bueno amenaza el equipo de Herrera está bateando Yadier Fuentes celebra la gente de Herrera en las gradas este Yadier Fuentes que en este partido tiene de 2-2 ha batido muy bien con base por bola en el cuarto episodio cuenta favorable para él de dos bolas cero strike parte alta del sexto episodio bueno de segunda bola mala con las bases llenas y un poco dos bolas un strike la cuenta vamos a ver vamos a ver como le va el equipo de Herrera en esta parte alta del sexto episodio hasta el momento ganando 17 carreras por 3 primer partido del equipo de Metro a Herrera en esta serie de 8 3 y 1 la cuenta si no ha sido efectivo el picheo del equipo de Metro en esta noche noche larga para el equipo metropolitano y recuerden camisa de Metro se va en un par de episodios solamente viene la trivia va fácil para los fanáticos ¿qué usted dice? en el siguiente episodio cuando sigue la noche larga en una bola más base por bola carrera de caballito la carrera número 18 bueno 18 carreras por 3 bases llenas solamente hay un out wow estas son las imágenes del partido que está 5 carreras por 4 y mañana tenemos con esa señal desde el estadio Almirante no Justino Gatobruz salida mañana sí sí el que va el siguiente el día sábado en Almirante acá en el estadio Justino Salida así es y viene a batear José Pimentel que conecta batazo a la dirección va a caer la pelota una para el home la carrera número 18 el tiro va a segunda quieto carrera número 19 19 carreras Dios mío contacto sólido aquí de José Pimentel por el jardín izquierdo mire como golpea la bola y se va muy bien para su banda extiende muy bien los brazos y bueno hasta el momento el equipo de Metro Lemo los bateadores haciendo hay que decirlo lo que quieren hacer lo que quieran hacer con cualquier lanzamiento lanzamiento recta curva se ajusta muy bien batean a la hora oportuna este equipo herrerano vamos a ver cómo le va en este episodio parte alta del sexto y viene a batear Anderson Reina que tiene en este partido de 4-2 Anderson Reina hay un amigo que empezó el campeonato aplaudiendo a los santos pero él es de Veraguas ahora se acordó de Veraguas Veraguas en la serie arranca mañana si así es ok aquí me van a hacer me están dando una 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 explicación el ingeniero del estadio me lo está escribiendo hay nuevo bateador Lemo con el número 77 Gabriel Velázquez para el jardín derecho la bola impacta imparable con otra carrera más para el equipo de Herrera así es buen contacto aquí del emergente Gabriel Velázquez con imparable para el jardín derecho una rayita más para el equipo de Herrera que ya están ganando así como lo escuchan amigos televidentes 20 carreras por 3 nada para Reluz y con el contacto y también Barbadio Castillo en el jardín derecho aquí aquí lo que me están escribiendo que efectivamente hay una que el tema de la mezcla es la correcta pero que la hidratación tal como usted lo advertía aquí así es se lo dije así es y que aparentemente como que no estaba previsto el partido es lo que estáis viendo aquí y que ha ocasionado como que la comunicación es lo que estoy aquí leyendo por parte de la gente que construyó sí claro es que se nota en el terreno la emosiga así que bueno hay que no es un tema que no se pueda subsanar se puede arreglar es un tema técnico claro tal como lo hemos dicho en toda la transmisión pues esto no es la primera vez que he visto en un juego de un estadio recién inaugurado un problema de esta índole del terreno de juego por alguna razón en este caso aparentemente el tema fue un tema de comunicación sí así que cero estrés y esto es algo que se va a arreglar con el tiempo se va a arreglar y está bateando César García en cinco turnos tiene dos imparables el primer bate del equipo de Herrera ganan cómodamente 20 carreras por tres y hay bases llenas en la parte alta del sexto episodio una bola dos se trae la cuenta sí señor batea García que también la ha pegado muy bien sí señor la cuenta en una bola dos se trae bueno César García batea una bola dos se trae alta del sexto episodio pero fíjate el tema aquí hay un roletazo al pinche de pinche de tira primera y una más una carrera más aquí jugó mal el lanzador Lemo tiene que ir por home bases llenas rolling de frente voy por home play y hago la doble matanza ahí donde no no están metidos en partidos hay que decir las cosas como son se han ido mucho en el tema del terreno claro es lo que veo sí señor rolling de frente permite otra carrera más una rayita más cuando podías hacer la doble matanza pero bueno sigue el partido hay dos a hay corredores en primera y en segunda y viene a batear Luis Villarreal Villarreal que gran defensa en tercera base no esperaba un partido de muchas carreras por parte de ambas novenas porque estaba lanzando o está lanzando Joshua Saavedra y Gustavo García dos de los mejores lanzadores en este campeonato juvenil aquí hay un batazo para el jardín derecho la ola va a caer en el hueco otra carrera más para el plato sigue la fiesta otra más dos anotrados yo lo que lamento es que se haya desenfocado todo de pronto después de los errores más que todo en el infil entiendo en el infil que efectivamente hay una situación que que ha sido particularmente no calculada el tema de la hidratación perfecto pero el partido hay que sacarlo hay que jugar pelota Lemo no se pueden poner bravos o estar molestos con el terreno de juego ambos equipos están jugando en el mismo terreno pero el equipo de Herrera Lemo no hay que quitarle mérito están bateando y bateando a la hora oportuna mire este batazo de Luis Villarreal por todo el jardín central impulsa dos carreras más bueno comenzó la esta es la procesión de silencio se supone que se van que jondidos pero la gente se entera claro y Mac miren miren la bulla que hay en las gradas los fanáticos de Herrera no perdonan bueno sigue el partido Lemo Jiménez parte alta del sexto episodio y está bateando Jorge Pinilla bueno hay bateador emergente vamos rápidamente este nuevo bateador por Jorge Pinilla bueno ya Israel Delgado moviendo la ficha más que todo Lemo Jiménez con el número 45 está bateando Juan Arosemena por Jorge Pinilla si cambiaron prácticamente toda la toda la la alineación ya con el partido abierto 20 carreras de diferencia ha sido digamos el más adultado si claro estamos hablando de 20 carreras de diferencia Lemo imagínese ya Israel Delgado dándole más oportunidad a los jugadores que no son tan regulares en esta ocasión para Juan Arosemena que estará jugando que estará jugando el campo corto ¿se imaginaba usted eso? no para nada como le mencionaba tenemos a un Joshua Saavedra y Gustavo García dos de los mejores lanzadores pero Gustavo García no pudo aguantar ni al tercer episodio no le fue bien no fue su noche y el equipo de Herrera que se ha visto muy bien en su ofensiva su defensiva y sus lanzadores bueno en esta ocasión nada más Joshua Saavedra mire pase por bolas ahora para Juan Arosemena y entonces mañana partido en el Estadio Justino Salinas Bocas Oeste nos espera un gran partido hasta el momento el equipo de Oeste está ganando a Boca del Toro cinco carreras por cuatro ya los fanáticos dicen hasta aquí llegamos nos vamos pero bueno cosas que pasan el equipo de Metro no ha lucido muy bien en el día de hoy será un partido que claro queda en la historia y también quedará para la historia para el equipo de Metro ya tienen que olvidarse lo que está pasando en el día de hoy y ya pensar en el día de mañana Cristian Mendieta batido emergente con el número 37 hemos recibido bastante explicación de parte de la de quienes han estado digamos con la responsabilidad de la construcción claro y reitero para que la gente esté tranquila es un tema que se soluciona mojando ya más nada más nada ahí se consigue la compactación claro es probable que de pronto se vio la oportunidad de inaugurar con el inicio de esta serie de 8 y lo que se pareciera que no se tomaron en cuenta algunos aspectos es lo que veo y aquí hay un flycito por la primera en terreno de faul está esperando y capturando se va la entrada 6 hay una verdadera paliza la que está por Pilando Herrera regresamos por la primera de la segunda Gracias. 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 Fíjese ahí cómo está jugando. Acá en la sexta entrada. Hay nuevo bateador, Lemo. Prefiere la pintura que sella y rechaza la humedad dry cut de Lanco. La pintura super hidrofóbica que dura mucho, más siente el calor, siente la protección, Lanco. Así es, hay nuevo bateador por parte del equipo de Panamá Metro por Eduardo Bolívar, Caleb Rivera. Caleb Rivera. Así es, jugador joven de 15 años solamente y está en este equipo juvenil. Caleb Rivera que pertenece a las pequeñas ligas de Betania. Tomará turno por Eduardo Bolívar. Joshua Savera en la loma. Bueno, lanzamiento adentro, 1 y 1 la cuenta. La gente de Herrera sí mantiene su... Claro. No se van ahí hasta que termine el partido. Adentro del envío. Trabajando yo, Joshua Saavedra siempre. Sí, mire, le van a dar toda la confianza a Joshua Saavedra de poder ya terminar este partido que están andando cómodamente por diferencia de 20 carreras. Para no ir al bullpen. Claro, para descansarlo y pensar en el día de mañana. Y tú ahí vas a trabajar con puro lanzamiento cómodo. Este un poco de lanzamiento un poco alto. La cuenta entonces... Bueno, mañana recuerden, Bocas Oeste, Justino Salinas, 7 de la noche. Qué buen partido que nos espera también el día de mañana. Estaremos allá en la casa de los vaqueros. Carles Rivera, batea. Patazo sólido el default por el derecho. Guau, buen contacto aquí de Carles Rivera, que se abre de foul. Este Carles Rivera tiene mucho poder. Tiene mucho poder. No es un jugador regular con el equipo de Panamá Metro, pero solamente tiene 15 años. Tiene un futuro brillante este Carles Rivera. Bueno, la cuenta en 3 y 2 le hemos. 3 y 2 la cuenta. Claro. Efectivamente. Joshua Saavedra en la loma. Hoy el equipo de Herrera de Azul. Jugando como visitante. Otro batazo de foul de Carles Rivera. Miren que este Carles Rivera el año pasado llegó hasta Latino con el equipo de Betania en la categoría pre-intermedio. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos en ese nacional donde vencieron también esa gran final al equipo de Los Santos, si no me equivoco. Este equipo de Betania. Los dirigidos por Luis Bueno. ¿Cómo no? Saludos a Luis Bueno. Claro, que está en sintonía, claro. Peleando Carles Rivera en turno. Le están dando la oportunidad. Tiene que tratar de llegar a base, a pesar que ya el partido está por 20 carreras, señores. ¡Una culpa! ¡Una culpa! ¡Una culpa! ¡Una culpa! ¡Una culpa! Docho a Saavedra en la loma. Recuerden que estos dos equipos se van a enfrentar, pero ya el día de mañana en el Estadio Nacional Rob Caru. Ya la sede cambia. Aquí un batazo. Sólido entre el rey. Se interesa. Se mete rápidamente. Alegremente García y captura. Para el segundo out of the leading. Sí, peleó hasta el final este Carles Rivera. Un elevado inofensivo para García en segunda base. Para el segundo out del episodio. Y ahora Boca tiene seis. Seis carreras. Y a cuatro. Se fue Boca adelante. Sí. Había volteado el marcador ya, pero ahora se está ganando por dos. Hay nuevo bateador de Mojiménez por Oscar Murillo. José Azcárate. Es el nuevo bateador. Y ahora también Kenny Seracín dándole oportunidad también a estos peloteros. 23 a 3. Yo no me hubiese imaginado ese discoro. No, para nada. Para nada. La verdad que el equipo Herrera superior en todos los sentidos al equipo metropolitano. Y vendrán seguramente el tema de que el terreno, que yo siento que efectivamente en algunos casos, pero... No hay excusa, Lemo. Hay que batear. Hay que batear. No hay excusa. El equipo Herrera alusión totalmente superior al equipo metropolitano. Ambos equipos están jugando en el mismo play, en el mismo terreno de juego. No hay excusa. Cuando tú eres pelotero, no hay excusa. Hay que hacer la jugada de fundamento para poder sacar a O. Y hacer carrera también. Y sigue la loma, Joshua Saavedra. José Ascárate es el nuevo bateador. Bueno, José Ascárate dio el primer cuadrangular en el Estadio Justino Salinas. Imagínense, el primer cuadrangular lo dio José Ascárate en el nuevo parque de los vaqueros, el Estadio Justino Gato Grubo Salinas. Y sigue la loma, Joshua Saavedra. Ahí va Tazo. Captura bien el jardinero derecho. Rubén de Aguay, captura el tercero del episodio, Lemo Jiménez. Es que Herrera se ha visto más cómodo jugando en los jardines y en el cuadro anterior que el propio metro. Es lo que ha visto. Pausa, regresamos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a la parte alta de la séptima entrada. Partido de un solo lado, pero de un verdadero lado. Y entonces uno podría entender que la gente comenzó a irse. Oiga, uno podría entender de Porto que si el equipo de Herrera jugaba mal, porque bueno, un estadio que no conoce. Tampoco lo conoce el metro. Un estadio nuevo para ambos. Claro. Para ambos equipos. Para ambos. Se ha acomodado mejor en el terreno Herrera que el metro. Aquí hay un batazo. Al jardín central se mueve Rivera hacia adelante y captura. Para el primero del INI. Sí, sale con el número 58, Rubén de Ago. Con elevado al jardín central para el primer lado del episodio. Mire. Cualquiera goza de la manera que puede gozar. Claro. Agua. Agüita para refrescar. Agua tiene alegrante artificial. 23 a 3. Me parece. Sí. Bueno, está bien. Gozando a los fanáticos. Adentro del envío. Este es Víctor Sili o... Sili o Celay. Sí, claro. Ok. Es el refuerzo también del equipo Los Santos. Pasó el equipo de Herrera, pero él pertenece a Metro. Él pertenece a Metro. Buen trabajo como recesor. La verdad, lleva muy bien a los lanzadores. Buena defensa también. ¡Arbitro! ¡Arbitro de ya! Bueno. Sigue el partido. Parte alta del séptimo episodio. Y se va la camisa de Metro Lemo en los breves minutos. Sí, en la parte baja. ¡Vaya a dormir! ¿Ya te quieres ir, hombre? ¿Ya estás bien? Aquí un batazo. Al prado derecho, la bola va a caer de hit. ¡Arbitro de ya! Un bombito, verdadero Texas. Sí. No, no pudieron hacer nada. No le pudieron llegar a ese batazo de Víctor. ¡Arbitro de ya! Y con esto imparable en esta parte alta del séptimo episodio. ¡Arbitro! 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 ¡Arbitro de ya! 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 nuevo bateador por parte del equipo Herrera, ¿no? No logramos ver el número. Vamos a ver el número rápidamente. 44. El número 44, Francisco Valdés. Es el nuevo bateador por Yadier Fuentes. Pero la gente está gozando. Claro, están disfrutando. Está ganando su equipo, el equipo de Herrera, 23 carreras por tres. Francisco Valdés es el nuevo bateador. Parte alta ya del séptimo episodio. Sí, mire, el buen lanzamiento de recta también en la esquinita. Y eso es lo que está haciendo Israel Delgado, ya dándole oportunidad a estos peloteros que están, que no son regulares en este equipo de Herrera. Ya el marcador, claro, por diferencia de 20, ¿no? Ya pensando ya ambas novenas también en el partido de mañana que se jugará en el Estadio Nacional Rodgarú. Escapa la bola, el catch, el avance del corredor hacia la segunda base. Sí, Víctor Zelay en segunda base. Está bateando Francisco Valdés. Hay que esperar el próximo episodio, la parte baja del séptimo episodio, posible último ya del partido. Ese era el último episodio. Sí, eso es posible. Mero trámite solamente. Parece que es un poco más claro. Claro. Porque tendría que anotar, se le escapa la bola al catcher. Tiene que apurarse la bola muy rápida para ese sector. Miren, tendrían que anotar algo más de... ¿11 Carreras? 11 Carreras. Para seguir el partido. 11. Imagínense. No, el panorama, claro, no pinta bien para el equipo de Metro. Es un pequeño golpe para Pablo Arosemena con ese lanzamiento contra el suelo. Se van a grabar. Sigue Pablo Arosemena a pesar de ese pequeño golpe. Hay corredor en tercera base. Un out. Parte alta del séptimo episodio batea Francisco Valdés por parte de la ofensiva del equipo de Herrera. ¡Cónalo, cóndalo! Esto era esto. Yo quería insistir en el tema del terreno porque tampoco es que tenemos que aquí pensar que todo está... que no sirvió nada. No. Este es un tema de, digamos, de una logística que de pronto por alguna razón se omitieron algunos detalles. pero no es un tema que no tenga salvación. Aquí hay un batazo por tercera base. Para el segundo Audelini. Es decir, este tipo de cosas, yo reitero, yo recuerdo perfectamente el Kenny cuando se inauguró. Sí. No tan severo como lo que hemos visto hoy pero bastante suelto. Lo que sí recuerdo que había, porque para esta época había una brisa fuerte en Chiriquí y la brisa estaba fuerte. Levantaba una ventolina. Ese tema se arregló sin ningún problema. Es un tema de agua, de hidratación. Sí, claro. Es que todo tiene solución, Emo. Solamente es un partido. ¡Cónalo, cántalo! ¡Dámonos, cántalo! ¡Vamos, vamos! Y está batiendo con el número 23, José Rodríguez, por parte del equipo de Herrera. No, el terreno de juego, Emo, es lo de menos. Eso se va a arreglar. Eso se va a arreglar. Eso se va a arreglar. Es un detallito. Claro, son detalles que con el tiempo todo va a llegar a la perfección, lo que se quiere un terreno de juego, ¿no? De pelota. Claro, claro, perfectamente. Pero hay que jugar, hay que jugar. Pase lo que pase, hay que jugar. El partido de hoy había que sacarlo y ya después entonces se arregla, ¿no? Me imagino que Metro fue la primera que se sintió perjudicado a la liga, hicieron la solicitud de los ajustes en el tema del calendario. Sí, por eso pidieron mañana jugar en el estadio Rod Caru. que eventualmente debió ser al revés. Debió, claro. Bueno, bueno. Ya esto... Así, listo. La cuenta entonces, dos bolas, un strike. Sí, para José Rodríguez. Hay corredor en tercera base, alta del séptimo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, se complica nuevamente el piseo del equipo Metropolitano. Hay corredores en las esquinas, en primera y en tercera, pero hay dos out. Bueno, cuando entonces aparece a batear con el número 77. Así es, con el número 77, Gabriel Velázquez. Gabriel Velázquez, nuevo bateador. ¿Qué le parece su uniforme azul del equipo de Herrera? ¿Le gusta su uniforme, Lemo? Sí, de verdad. Algo diferente. Correctamente. La ruta de verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi recibes una estadía en dos hoteles de lujo, más 300 combustibles y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanama.com. Así es. ¡Vamos, vela! ¡Vamos, vela! Y el equipo de Herrera llegará al Claudio Nieto el día sábado, domingo y lunes. Tres partidos consecutivos en casa con su fanaticada. Dice Molina. ¿Qué dice? Y cuando estos partidos aquí ponchan. Claro que está ponchado, se la cantaron. Claro, buen lanzamiento. Bueno, se va a la parte alta de la séptima entrada. Ahora les cuento lo que dice Molina. ¡Vamos, regresamos! ¡Vamos, vela! ¡Vamos, regresamos! 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 Gracias. 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 No se deja vencer el cuadro de la... digamos, de la gravilla suelta, de la arcilla suelta. Sí, mire. Y él va con todo, él va con todo a tirarse sin miedo, sin temor y también que darle crédito a César García en segunda base. Entonces... Dígame. Bueno, viene la trivia, se va la camisa del equipo de Panamá Metro, la camisa que están utilizando en estos momentos. ¿Y cuál es la pregunta? Vamos con la pregunta de una vez. Sí, de una vez, directo. La siguiente, respondan en TV Max Deportes, en la imagen donde está el señor Lemo Jiménez y mi persona con la camisa, ¿quién conectó el primer imparable de este partido? En el nuevo estadio. Así es. Ahí es donde está la foto de la cuenta de... TV Max Deportes. TV Max Deportes, ahí hay una foto con la camiseta. Sobre esa publicación, es la respuesta. La primera que entra, esa es la que se le dio. Esto es cortesía de la gente de Ridox. Así es. Otro senador de la... Que es la planera que estamos viendo de un muchacho que está en este momento pateando. Los bolos son las tres, la cuenta. Hay un nuevo bateador Lemo, Ian Hernández. Con el número seis. El foul ahí le da la... Pero ahí se... Le dio un poco al receptor, ahí se sacude la mano solamente y sigue el juego. Dos bolas o se trae. Si ya lo tiene, 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 si Entonces, ¿cuál es? ¿No han contestado? No, todavía no han dicho todavía. Cantan el tercero de Ponche aquí para el segundo out of the leading. Entonces, Herrera está a un out del triunfo. ¿Y qué triunfo? Sí, Ponche para Ian Hernández. Es un lanzamiento por todo el medio del plato por parte de Joshua Saavedra para el segundo out del episodio. ¿Qué gran actuación de Joshua Saavedra? Cátedra de Piché en el día de hoy. Cuidando la distancia. Sí, señor. Gol en el Piché. Recuerde la bola rápidamente Joshua Saavedra. El mismo va a pisar la almohadilla. La pisó y se acabó el juego. Victoria para el equipo de Herrera. 23 a 3. Sobre el equipo de Metro. En el estadio Juan de Móteres a la semana. Sí, victoria importante del equipo herrerano. Lemón Jiménez, amigos televidentes. Arranca bien la novena de Herrera con un partido de un solo lado. De un solo lado ganando 23 carreras por tres. Al equipo metropolitano en casa ajena. Y ya en el día de mañana vuelven al estadio Rotkaru. Vamos rápidamente al lugar. Al Juan de Móteres a la semana. Amales, dígame, cuénteme. Gracias, Lemón. Aquí estamos con el mánager ganador Israel Delgado. Una victoria importante. Se inicia esta serie de ocho con el pie derecho. Sí, gracias, gracias. Sí, lógicamente, te digo, nosotros salimos a buscar la victoria. Pero realmente no con este marcador, lógicamente. Hoy los muchachos tuvieron un paso ofensivo increíble. Los muchachos, yo te decía en la primera entrevista, yo te decía en la primera entrevista que habían cerrado la etapa regular muy bien. ¿Por qué? Porque habíamos terminado con victoria ante Boca del Toro y después con ajustamiento de carrera ante Veragua. O sea, que los muchachos salieron o terminaron la primera ronda con el ánimo bien arriba. Y bueno, hoy se demostró aquí en el primer partido de estos pleitos, ¿no? Y esperemos que los muchachos sigan así. Esa ofensiva de más de 20 es indiscutible. Es muy difícil mantenerla, pero los muchachos hoy se portaron una tremenda altura. Hablando, como bien lo dijo, del trabajo ofensivo. No hay que dejar de un lado el defensivo. El trabajo que hizo Saavedra encima del montículo, caminando los siete episodios completos de un trabajo digno de admirar. Sí, lógicamente. Joshua es un lanzador que nosotros, uno de ellos, creo que te lo dije en la primera entrevista, es de los refuerzos de nosotros. Pichó la ruta completa porque ahora a Joshua nosotros le damos de cinco a seis días de descanso. Joshua no es un lanzador que trabaja con cuatro días ni con cinco días. Siempre le vamos a dar alrededor de seis días. Hoy no llegó ni a los 90 lanzamientos. Claro que es digno de destacar el trabajo de Joshua, independientemente que en el primer episodio estaba medio desconcentrado con los conteos del árbitro. Hubo que entrar y hablar con él y llamar la atención que el trabajo de él es pichar, dar estrellas, no es el árbitro, dejar el árbitro tranquilo. Pero bueno, lo importante es que se consiguió la primera victoria, eso es lo más importante y que el equipo está en un buen momento. Pensar enseguida en el partido, en ese juego de mañana que se traslada al Rotkaru y que va a continuar con una serie importante, ¿no? Sí, lógicamente, mañana nosotros ya tengo la información de que el juego lo pasaron a Rotkaru y bueno, allá estaremos, nosotros vamos a estar ahí hospedados y pienso que está bien. El terreno este quizá es la media luna, creo que hablamos de eso también, no tiene las mejores condiciones. Y bueno, mañana el partido será en el Rotkaru, gracias a Dios, y esperemos que podamos conseguir la segunda victoria allí. Bueno, muchísimas gracias y felicidades por el triunfo. Compañeros, fueron las palabras de Israel Delgado, manager de la novena de Herrera. Vamos a tratar de hablar con Joshua Saavedra, el refuerzo, el pinche refuerzo para la novena de Herrera. Por el momento vamos a continuar con ustedes ahí en estudio, chicos. Gracias, Males, gracias, gracias, buen trabajo. Trabajo, sin duda. El tema del refuerzo, cuando se habla de refuerzo, se habla porque son peloteros que están sobre la edad. Así es. Es la regla que tiene el torneo, y este muchacho es uno de estos, ¿no? Que demostró, demostró tener buen nivel un equipo de Herrera, ahí vemos los numeritos, nueve carreras en el segundo episodio, trece en el tercero, cinco en el tercero, sexto y nueve carreras en ese sexto episodio, con veinticuatro imparables. Y ahí vemos el margen, Lemos, el equipo de metros con seis errores. Sí, ahí estuvo el tema. Claro. Los errores fueron, yo diría, lapidarios. Más allá de que esos errores, de los seis, puede que tres hayan sido producto de la inestabilidad del terreno. Reitero, que me parece muy importante decir, es que si efectivamente el terreno estaba mal, vi que sí se acomodó. El equipo de Herrera, la defensa del equipo de Herrera. Atacaron. Bien, entonces, ¿ya estamos listos? Bien, nos vamos entonces mañana. Recuerden que estaremos con el partido entre Boca del Toro Oeste, en Justino Salinas de la Chorrera. Vamos entonces con Malo, nos quedamos allá, entonces nos vamos allá. A ver, nos dicen. Vale, para que despidas. Así mismo es, compañeros, un placer haber estado con ustedes en un juego más del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, y sobre todo aquí en este estadio, el mítico estadio de Cabo Verde, el Juan de Moste Nero se mena en su reinauguración. Yo me despido, y será hasta la próxima, compañeros. Bien, ahora sí, nos vamos. Será hasta mañana.